Bien, maestra, buenas noches, bienvenidos a cada uno de ustedes. Primero, agradecer a Dios por permitirnos compartir a través de esta plataforma, ir aclarando algunas dudas, absolviendo algunas dudas. Igual, el chat está activado para que puedan hacer sus consultas durante el proceso de la capacitación. Y pues, el día de hoy nos toca trabajar el área de comunicación. ¿No? Si bien es cierto, está programada para trabajar las tres competencias y vamos a hacer lo más práctico y sobre todo didáctico para que podamos nosotros entender cada una de las casuísticas que está netamente dirigido en lo que es el área de comunicación y basándose a la didáctica, ¿sí? Entonces, vamos a compartir pantalla y vamos a tener en cuenta cuáles son esos contenidos que se aborda o está dentro de las temáticas o el balotario para desarrollar el área de comunicación. Está considerado las estrategias didácticas para el desarrollo de la alfabetización digital, la apropiación del sistema de escritura y la lectura, las estrategias didácticas para promover el desarrollo de la competencia lectora a nuestros estudiantes y en ello se movilizan las capacidades. Él recupera información literal del texto, reorganización de la información del texto, inferencias de información implícita en el texto, reflexión sobre el contenido del texto. También enfatizamos lo que son estrategias didácticas para promover el desarrollo de la competencia en la producción. y dentro de los puntos se considera el reconocimiento de los componentes de la situación comunicativa, la planificación del texto de acuerdo al propósito comunicativo, la textualización a partir de un plan de escritura, la textualización, perdón, la evaluación y retroalimentación de la producción escrita de los estudiantes. También nos recalca para tomar en cuenta estos contenidos disciplinares para promover el desarrollo de la competencia. ¿Y cuáles son esos contenidos disciplinares que tengo que manejar durante todo el proceso, en las tres competencias? El componente de la coherencia y la cohesión textual, la unidad temática, la progresión de la información, suficiente comunicativa del texto, los conectores, la puntuación, y los conectores relacionados a la cohesión textual. Entonces, vamos a ir abordando esta semana y la otra todos estos contenidos relacionados a distintas casuísticas que vamos a analizar. Para ello, el área de comunicación, ¿cuál es su finalidad? Pues desarrollar competencias comunicativas en nuestros estudiantes. ¿Y cómo van a desarrollar esas competencias comunicativas? Pues interactuando con otras personas para que ellos puedan comprender, construir y representar haciendo uso de su creatividad, de su razonamiento, de su imaginación, el cómo puede percibir el mundo de manera real o imaginaria. Pero para que ellos puedan desarrollar estas competencias comunicativas, ¿qué necesitan? Pues hacer el uso del lenguaje, ¿no? Que es una herramienta fundamental que utilizamos todos para poder comunicarnos, para poder tomar decisiones frente a una situación, ¿no? Frente a un reto, de tal manera que esa situación que tome el estudiante o esa decisión que tome el estudiante, pues va a ir en función a que ha ido desarrollando estas competencias comunicativas en las que ya desarrolla lo que es el análisis, la síntesis, y va a poder tomar sus propias decisiones, ¿no? Por él mismo, sobre todo, y organizar sobre todo sus ideas. Y al organizar sus ideas, pues va a tener esa capacidad de poder expresar. ¿Y qué cosa otro, o qué otro aspecto logramos con el desarrollo de esta, del área de comunicación, ¿no? El estudiante va a aprender en esta área a comunicarse, va a aprender a comprender el mundo, va a aprender a tomar decisiones, y sobre todo va a actuar éticamente en su contexto, ¿no? En su comunidad. Y cuando hablamos va a actuar éticamente, pues va a actuar con responsabilidad, ¿no? Y ahí se van a movilizar los valores, ¿no? ¿Cuáles son esos valores en los cuales ha ido, pues, interiorizando en el desarrollo personal de cada uno de los estudiantes? Y para ello, este área se sustenta en el enfoque del desarrollo de las competencias, ¿no? ¿Cuál es el enfoque en el que se sustenta? Este área es el enfoque comunicativo, ¿no? ¿Por qué comunicativo? Porque usa el lenguaje, comprende y produce diversos tipos de textos, y cuando hablamos de produce y comprende los diversos tipos de textos, pues nos estamos refiriendo a las tipologías textuales, ¿no? De manera oral, va a poder expresar un texto argumentativo, va a poder expresar un texto narrativo, va a poder expresar un texto descriptivo, argumentativo, expositivo, descriptivo, ¿no? Y también va a tener en cuenta el formato, ¿no? Si los textos que está expresando está en formato continuo, en formato discontinuo, y a qué género corresponde cada uno de esos textos, a qué género, a qué tipología, ¿no? Y sobre todo, ¿cuál es el propósito de cada uno de esos textos que estamos analizando con nuestros estudiantes? Entonces, como se sustenta en el enfoque comunicativo, pues también se considera, ¿no? Dentro de las prácticas sociales. ¿Por qué? Porque yo necesito el lenguaje que no es aislado y ello le va a permitir a nuestros estudiantes, sobre todo a las personas, a interactuar, a participar dentro de su vida social, dentro de su entorno, dentro de su comunidad y en distintos escenarios, ¿cierto? Por lo tanto, el área de comunicación se sitúa en contextos sociales y culturales, de tal manera que se va a movilizar el lenguaje oral, el lenguaje escrito y, por supuesto, cada uno con sus propias características, pero ello va a permitir que nuestros estudiantes, pues, vayan desarrollando esas identidades, vayan desarrollando su personalidad, ¿no? Porque cada texto tiene un mensaje, tiene un propósito y ese mensaje o con el propósito que ha expresado mi estudiante o ha adquirido información mi estudiante de los textos, pues, ¿cómo está movilizando en él interiormente, ¿no? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿En qué complementa? ¿En qué le ayuda? Porque todos los textos ayudan a desarrollar la personalidad de nuestros estudiantes, inicial, primaria y secundaria, ¿no? Vamos a ir desarrollando esa personalidad. ¿Por qué? Porque los textos traen información relevante, importante, complementaria, que ayuda para que nuestros estudiantes desarrollen esa identidad o esa personalidad. Entonces, tenemos tres competencias. El día de hoy vamos a enfatizar la competencia de oralidad. Se comunica oralmente en su lengua materna. Entonces, vamos a ir analizando cómo estamos, pero para ello vamos a hacer una pequeña reflexión. Ya estamos terminando el año. Estamos terminando el año y queremos saber cuántos, ¿no? O cuántas sesiones del área de comunicación hemos desarrollado. ¿Cuántas sesiones del área de comunicación en lo que respecta el área de la competencia se comunica oralmente en su lengua materna? ¿Cuántas sesiones han trabajado este año relacionada a la competencia de oralidad? ¿Y cómo lo han trabajado? ¿Qué estrategias se han aplicado en cada una de esas, en cada una de esas, por supuesto, en la competencia de oralidad? ¿Cuántas sesiones, teniendo en cuenta que esta competencia tiene cuántas capacidades? Seis capacidades. La primera capacidad obtiene información del texto oral. La segunda capacidad infiere e interpreta información del texto oral. Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Utiliza recursos no verbales y paraverbales. Luego, interactúa estratégicamente con distintos interlocutores y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral. Entonces, vamos a analizar cada una de las casuísticas teniendo en cuenta las capacidades que moviliza esta competencia de oralidad. Hoy día nos vamos a centrar en esa primera competencia. Y vamos a analizar esta primera competencia. se comunica oralmente. ¿No? Esta competencia para que se pueda desarrollar necesitamos relacionarnos, necesitamos tanto un locutor, un oyente y un receptor para poder comunicarme de manera oral. Entonces, es una interacción dinámica. Necesito una o dos o más interlocutores que expresen y comprendan las ideas y las emociones. ¿No? ¿Cómo expresa mi estudiante? ¿Cuáles son las emociones que está demostrando mi estudiante frente a esa declamación, a esa dramatización? Y el que está como oyente lo está comprendiendo, esas ideas tienen coherencia, expresa un mensaje. Entonces, ahí estamos trabajando esa interacción dinámica. ¿No? Y sobre todo teniendo en cuenta que cada expresión frente a un mensaje, a un contenido o a un tema en particular, pues se deja entender por el estudiante. Y también esta competencia es todo un proceso activo de construcción. ¿Por qué? Porque no todos desarrollamos rápidamente o en el momento esa facilidad de poder expresarnos oralmente. Es todo un proceso. Y si nosotros hacemos un histórico de nuestros niños de inicial, cómo ingresan, cómo ingresan nuestros niños de primer grado y segundo grado, tercer grado, cuarto grado, cómo es esa comunicación, cómo va ordenando esas ideas de manera coherente mis estudiantes para que puedan expresar, ya se le entiende, ya ordenan mejor sus ideas y si han ordenado bien esas ideas de manera coherente, pues también se va a ver reflejado cuando ellos desarrollan la competencia de producción. por eso preguntaba qué tan importante o cuántas sesiones ustedes habían desarrollado de esta competencia de oralidad, teniendo en cuenta que esta es la base, ¿por qué mis estudiantes tienen dificultades en la comprensión? porque no estamos dando esa importancia a desarrollar esta competencia de oralidad. Dice, a mayor desarrollo de la estrategia, de diferentes estrategias donde mi estudiante se exprese oralmente, ya sea una dramatización, ya sea de repente un cuentacuentos, una declamación, trabalenguas, adivinanzas, chistes, entonces que me exprese de manera oral, pues eso va a contribuir para que mi estudiante rápidamente logre la lectura y la escritura, ¿no? Y ello también le va a permitir a mi estudiante a que diferencie y se trabaja mucho también lo que es la escucha activa y que diferencie cuando le toca participar a él, si son varios, ¿no? cuál es el guión que va a expresar y también cuando va a haber un momento en que va a estar como oyente, ¿no? Tiene que estar atento, tiene sus propios criterios también para poder escuchar el mensaje, porque luego de ello va a haber un análisis, va a comentar si qué le pareció las acciones del personaje 1, las acciones del personaje 2, cuál es el mensaje de todo el cuento, cuál es el mensaje del poema, y para eso tiene que estar atento y se desarrolla la escucha activa. Y finalmente desarrollando esta competencia mi estudiante va a tener mayor seguridad, vas a fortalecer más incluso la autoestima de mis estudiantes y vas a desarrollar mucho lo que es la creatividad, la creatividad para que pueda expresar el tono de voz, ¿no? El desplazamiento dentro del en el escenario, entonces para que él pueda comunicarse o expresar todas esas ideas, esos sentimientos, esas emociones, pues ese uso del lenguaje, ¿no? Una herramienta fundamental para que pueda comunicarse con los demás. Y esta competencia tiene seis capacidades que se necesitan unas a otras porque necesitamos movilizarlas. Yo no puedo cortar estas capacidades y en una sesión de aprendizaje solamente tocar una capacidad o dos capacidades. Considero todas porque todas están relacionadas y todas las movilizamos. ¿Qué es lo que mi estudiante declame un poema? ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que obtener información del poema, tiene que aprenderse el poema, ¿sí? Y luego lo va a recitar, lo va a dramatizar. Pero para que el estudiante pueda declamar el poema y haga todos los movimientos, ¿en qué momento tiene que subir la voz, tiene que bajar la voz? Tiene que inferir cada uno de esos versos. ¿A qué emoción le conlleva cada uno de esos versos? Y ello le va a invitar a qué? Hacer todos esos movimientos en su espacio, en el escenario, incluso el tono de voz suba, baja y acá hace uso ¿de qué? De los lenguajes no verbales y los lenguajes y el lenguaje paraverbal. Para ello tiene que inferir la información del poema. Luego de inferir ¿qué hace? Adecúa y organiza sus ideas de forma coherente y cohesionada. Y luego va a interactuar estratégicamente con distintos interlocutores. Va a hacer uso de los recursos no verbales y paraverbales y finalmente va a reflexionar sobre la forma y el contenido de ese poema. Entonces necesito yo movilizar todas estas capacidades y cada una de estas capacidades también va a ir relacionada con su desempeño y cuántos desempeños tiene esta competencia de oralidad. Si tiene seis capacidades ¿recuerdan cuántos desempeños tienen? pues tiene nueve desempeños. Si me dice seleccionamos un desempeño para cada capacidad pues voy a seleccionar seis desempeños y los otros desempeños ¿qué sucede con los otros desempeños? Implícitamente se moviliza. Porque si yo estoy movilizando las capacidades los desempeños también las estoy movilizando y los desempeños me permite para poder valorar valorar la competencia que está desarrollando mi estudiante pues es más específica ¿no? Es observable lo puedo medir ¿de acuerdo? Entonces ¿cuál es el sentido de esta competencia? Pues es una interacción dinámica entre uno o más interlocutores para expresar y comprender ideas y emociones. Es un proceso activo de construcción se asume como una práctica social donde va a permitir que el estudiante establezca una posición crítica y va a ser uso fundamental ¿no? que es el lenguaje y ello le va a permitir ¿qué? a la construcción de las identidades y el desarrollo personal. Si hablamos que esta competencia tiene seis capacidades pues ¿qué hace mi estudiante en la primera capacidad? Y como maestros tenemos que aplicar y buscar la estrategia. Si está si va a declamar o va a dramatizar con un grupo de estudiantes tiene que recuperar información ¿no? de manera explícita porque tiene que sacar su guión que es lo que le toca hablar a él. Ahora cuando llega el cómo desarrollamos esta capacidad infiere el estudiante acaba de deducir ¿no? esa información va a deducir el contenido ¿no? del guión del personaje que le toca e incluso de repente no lo tiene literalmente la información pero tiene que deducir en función a esos versos y tiene que determinar qué recurso no verbal o qué recurso verbal o para verbal va a aplicarlo. Va a utilizar ¿para qué? para que se deje entender por los demás en el organiza desarrolla ideas adecuándola al propósito ¿no? ¿quiénes van a ser su destinatario? ¿qué van a escuchar? ¿no? ¿qué características tiene el texto que va a declamar o va a dramatizar? ¿no? ¿qué tipología? ¿cuál es esa organización de toda la información que tiene en relación a ese propósito y va a utilizar para ello ¿qué? los recursos cohesivos ¿no? los conectores ¿para qué? para que le dé esa coherencia a esas ideas que ha seleccionado para que pueda dramatizar y acá va a emplear varios recursos los no verbales y los para verbales ¿a qué se refiere los no verbales y qué cosa es los para verbales? acá tenemos contenidos disciplinares que debo manejar como maestra dentro del balotario nos habla que también reforcemos sobre los contenidos disciplinares los no verbales si bien es cierto nosotros hacemos el uso del lenguaje verbal ¿no? ahorita estoy haciendo uso del lenguaje verbal ¿y cuándo hago uso del lenguaje no verbal? ¿y cuándo hago uso del lenguaje para verbal? ¿son diferentes? ¿son iguales? el no verbal está en función a los gestos a las muecas ¿sí? a las señas el no verbal y el para verbal está en función al tono de voz al ritmo al silencio que vaya a ser al momento que está dramatizando va a subir la voz va a bajar la voz ¿qué tono de voz va a utilizar de acuerdo al personaje que le toca dramatizar? y en el interactúa pues acá va a tener claramente establecido cuándo él va a estar como hablante y cuándo va a estar como oyente pero ambos papeles desarrollan los estudiantes y cada uno de estos papeles que va a desarrollar tiene sus propios criterios para evaluar cuando está como hablante criterios y cuando está como oyente sus propios criterios para que ellos puedan participar de manera oportuna pertinente durante el desarrollo de la actividad y cuando reflexiona y evalúa ¿qué hace? va a comparar y contrastar los aspectos formales ¿ya? ¿qué formato tiene el texto que han dramatizado será un texto continuo discontinuo ¿no? ¿qué otros elementos más ha considerado dentro de hoy o hay dentro de esa de esa dramatización que ha realizado el estudiante es el contenido responde al propósito el estudiante ha este expresado comunicativo y también cuál ha sido la interrelación que ha tenido con sus interlocutores cómo han interactuado en esa dramatización en el contexto donde han establecido una dramatización y esta competencia si movilizamos competencias capacidades en inicial primaria y secundaria entonces quiere decir que nuestros estudiantes han desarrollado esa competencia de oralidad tiene facilidad de comunicarse de expresarse y sobre todo de hablar en público y entrar a un debate a un diálogo sin ninguna dificultad ¿no? y en el estándar básicamente vemos la gradualidad ¿no? de tercer ciclo cuarto y quinto ciclo mira cómo vamos dando la gradualidad para desarrollar la competencia y movilizar cada una de estas capacidades cada una si tiene su propia particularidad si tiene sus estrategias también pero acá mi estudiante mi objetivo es que tanto en el tercero cuarto y quinto ciclo que mi estudiante se comunique oralmente mediante diversos tipos de textos eso nos pide en el tercero cuarto y quinto ciclo ¿qué más nos pide? que desarrollen sus ideas que organizen sus ideas en torno al tema básicamente nos está diciendo que su pronunciación pues sea clara sea entendible y que se apoye a los recursos verbales para verbales y no verbales ¿no? y va a reflexionar también te invita en este entandar que el estudiante no solamente pues va a desarrollar esa o va a participar siempre en lo que es la oralidad sino también tiene que reflexionar sobre los textos que está escuchando si tiene sentido si responde al propósito ¿no? y en ese proceso también va a reflexionar cómo están interactuando entre ellos tanto en el tercero cuarto y quinto ciclo me pide esos elementos o esos esas competencias que debemos desarrollar con nuestros estudiantes ¿no? esas habilidades sobre todo esas habilidades de la escucha activa la habilidad de comunicarse de manera coherente ¿no? la facilidad de palabra la facilidad de comunicación que tiene capaz de responder o debatir frente a un tema frente a un asunto público entonces dentro de los contenidos también nos habla sobre alfabetización inicial este proceso de alfabetización inicial pues se da desde los que nuestros niños están pequeños ¿verdad? porque ya ellos están interactuando con el texto en casa siempre hay un cuento el niño no va a la escuela pero siempre hay un cuento hay un libro tiene de repente una tablet de las cuales también ellos están viendo tienen un celular que están viendo imágenes dibujos o de repente lo hacemos ver sus dibujos animados pero ya están interactuando con el texto no saben de repente a un cien por ciento pero ya están entrando en ese proceso y otro aspecto muy importante que hay en la familia es la comunicación el diálogo que tienen los niños con sus padres con sus hermanos ya están comunicándose entonces Vigos que claramente ¿no? plantea con respecto a esta alfabetización inicial él dice que los niños inician el aprendizaje de la lengua escrita antes de la escolaridad y eso es cierto porque los niños están en contacto con diversos tipos de textos salen al supermercado y a diferencia incluso viendo nada más del producto que es una Coca-Cola que es una papita que es un chisito por ahí lo va relacionando con los alimentos de repente que ellos constantemente consumen el hermano o la mamá pero ya sabe qué producto es ¿no? por lo tanto también lo reconoce a la escuela como este proceso de alfabetización porque tenemos niños que llegan sin saber leer y escribir ¿y dónde aprende? en la escuela si bien es cierto el niño se comunica el niño ve algunas etiquetas algunas publicidades que lo puede relacionar pero lee imágenes pero más no reconoce la letra los sonidos de la letra o por lo tanto no conoce todavía las consonantes puede algunos identificar solamente vocales pero todo este proceso de alfabetización inicial es un proceso constructivo ¿ya? y es constructivo tanto en la lectura y en la escritura eso se va a dar de manera evolutiva ¿y quién lo plantea? Emilia Ferreiro y justamente Emilia Ferreiro también habla los niveles de lectura y los niveles de escritura cuando presentamos imágenes con oraciones a los niños y le hacemos leer si el niño que no sabe leer mira la imagen y te lee la imagen y muchas veces lo que lee en la imagen no tiene relación con la oración que está escrita debajo ahí estaríamos hablando de los niveles de lectura ¿no? y igualmente cuando nos vamos a la producción los niveles de escritura entonces nuestros estudiantes cuando ingresan a la escuela ya van fortaleciendo ese sistema de lectura y escritura ¿no? va a ir incluso relacionándose un poco más entonces este proceso de alfabetización inicial comienza con el nacimiento implica en todos los aspectos del desarrollo del niño y esto va a ir continuando a través de la vida y esas interacciones no verbales ya los no verbales sobre esa interacción gestos señas muecas ¿no? y las verbales tempranas cuando empiezan ellos a decir sus primeras palabras pues esto va a continuar y va a desarrollarse evolutivamente a medida que nuestro niño va desarrollándose el lenguaje ¿no? y lo va a utilizar cuando hay una necesidad o cuando necesita expresarse ahí eso ¿qué va a pasar? va a ir aumentando esas exploraciones y por tanto va a ir construyendo sus propios conceptos entonces este proceso de alfabetización se va a construir gradualmente ¿ya? y también no solamente queda en que el estudiante va a aprender pues a con este proceso de alfabetización a diferenciar letras consonantes luego palabras oraciones sino también le permite en este proceso evolutivo a construir conceptos ¿ya? sobre la lectura sobre la escritura y sobre los números porque también los números entran en un proceso de alfabetización porque el niño no nace sabiendo los números no diferencia cuál es el número dos con la cantidad ¿no? entonces también es un proceso de alfabetización y eso también se va a ir desarrollando o se va a ir construyendo evolutivamente entonces este foco de alfabetización de alfabetización inicial ¿no? en el aprendizaje de nuestros estudiantes se va a ir fortaleciendo cada vez más cuando nosotros textualizamos el aula cuando trabajamos con letras móviles cuando trabajamos con sus nombres cuando trabajamos con el nombre de los amiguitos cuando trabajamos los sonidos sonómatos los fonemas los sonidos de las palabras ¿no? vamos a ir nosotros fortaleciendo este desarrollo evolutivo de la alfabetización inicial y esta alfabetización inicial nos dice que es constructivo es funcional porque es un proceso interno el niño va a ir construyendo sus conceptos sobre el ambiente donde se está desarrollando a mayor experiencias a mayor actividad pues va a ir construyendo esa alfabetización inicial y va a ser funcional ¿por qué? porque a través de ese proceso constructivo que va desarrollando va explorando mis estudiantes pues va a ir adquiriendo y va a ir haciendo el uso correcto del lenguaje ¿por qué? porque ya se está familiarizando está aprendiendo está dominando el lenguaje y es funcional ¿por qué? porque lo va a utilizar en su vida diaria cuando va de compras cuando necesita de repente hacer una lista de cosas que va a comprar cuando necesita hacer un letrero ¿no? cuando necesita expresarse de repente a través de un texto escrito o también de manera oral a ello lo vamos a ver que es funcional pide las cosas ¿se entiende cuando pide las cosas? ¿está claro su comunicación? entonces ahí nos vamos a dar cuenta que es el lenguaje que ha ido desarrollando pues es funcional para todo ser humano va a ser interactivo porque a través del lenguaje oral vamos nos permite interactuar con otras personas con mi familia con mi contexto con mi comunidad ¿no? y acá también se desarrolla lo que es la capacidad de comunicarse ¿cuáles son esas capacidades de comunicación que tengo? ¿una comunicación fluida? ¿tengo una comunicación coherente? entonces todo ese aspecto va a ir desarrollando mi estudiante cuando está en su etapa de escolaridad y complementa pues la sociedad ¿y cuál es la comunicación inicial? conocimiento acerca de lo impreso pues mis estudiantes tienen textos virtuales hace uso para que puedan ellos desarrollar esta alfabetización inicial antes se queda en que conoce el texto si no ya reconoce palabras grafías ya conoce el alfabeto ¿no? y va a diferenciar así mismo va a desarrollar esta conciencia metalingüística y para que desarrolle esto se enfatiza en la conciencia fonológica en el desarrollo la comprensión ¿no? de las diferentes maneras del lenguaje oral ¿cuáles son esas palabras con sonidos finales iguales? ¿cuáles son esas palabras que riman? ¿no? entonces ya vamos a ir trabajando incluso muchas actividades de aliteraciones que va a ayudar bastante a desarrollar esta conciencia fonológica luego desarrolla lo que es la conciencia semántica ¿no? ¿cuál es el significado de las palabras? cuando empezamos a leer textos con nuestros estudiantes luego la conciencia sintáctica ¿no? va a reflexionar sobre la claridad de la estructura gramatical el orden en que se presenta cada una de las de las palabras ¿no? para que puedas conformar qué cosa un mensaje coherente que no tenga contradicciones las ideas luego la conciencia y operaciones esto es relacionado a lo que es el desarrollo de las matemáticas y a la conciencia y las formas ubicaciones ¿no? arriba abajo izquierda derecha ¿no? entonces también entra en lo que es el proceso de alfabetización entonces necesitamos desarrollar todos estos aspectos de nuestros estudiantes aún enfatizando la conciencia metalingüística alfabética en el área de comunicación y en matemáticas se fortalecerá la conciencia de los números y las operaciones y la conciencia de espacio y las formas entonces la conciencia fonológica es la base para que nuestros estudiantes aprendan a leer es una habilidad que debe ellos aprender a reconocer cuáles son los sonidos ¿no? de cada uno del lenguaje hablado de tal manera que si el estudiante ha desarrollado esta conciencia fonológica pues no va a tener dificultades en la lectura y la escritura pero si tiene dificultades ¿no? tiene problemas de lenguaje y no diferencia bien el sonido de las palabras pues el estudiante va a escribir tal como ha escuchado y sobre todo cómo pronuncia el estudiante ¿no? por eso también eso está relacionado a lo que es los problemas de lenguaje que tiene mi estudiante ¿no? ¿por qué? mira, si mi estudiante ha diferenciado pero en vez de decir perro dice pelo entonces él va a escribir pel porque tiene dificultades en la R y para ello también hay estrategias para desarrollar ¿cierto? entonces el estudiante desarrollando la conciencia fonológica pues no va a tener dificultades en la lectura y la escritura y para ello también nos pide que debemos nosotros trabajar actividades como maestra ¿no? en la parte pedagógica yo soy mediadora yo soy guía yo voy a mediar para que mis estudiantes construyan sus aprendizajes por lo tanto mis actividades tienen que ser actividades de alta demanda cognitiva ¿y cuáles son esas actividades de alta demanda cognitiva? pues las tareas de análisis integración las tareas de evaluación y las tareas de producción y creación también hay tareas de baja demanda cognitiva pero no es lo ideal porque ¿qué me pide en este currículo por competencias? desarrollar estudiantes autónomos críticos reflectivos capaces de resolucionar sus problemas ¿no? competentes de tal manera que estas actividades de baja demanda cognitiva pues si yo encuentro dentro de las casuísticas pues no es una alternativa correcta si yo estoy mediando el aprendizaje y como maestra también yo estoy dando estas tareas de baja demanda cognitiva no es la alternativa correcta y vamos a ir analizando cuándo es una actividad de baja demanda cognitiva cuando le digo a mi estudiante que escribe el significado de algunas palabras haciendo uso del diccionario no hay razonamiento porque ellos tienen que deducir el significado de la palabra en función al texto ¿verdad? cuando le mandamos a que lean en voz alta y le brindo las palabras estas son las palabras que tienes que leer lee en voz alta o estas son las palabras que me tienes que hacer una plana hazme una plana de los números ¿no? baja demanda cognitiva otra actividad de baja demanda cognitiva las tareas de aplicación y demostración ordename alfabéticamente las palabras ¿no? de repente cuando lo mandamos esa estrategia de close para que ellos completen el espacio que está en blanco que resuelvan ejercicios de adición solamente le doy de adición 5 más 8 9 menos 3 ¿no? 5 por 4 2 entre 4 son números que lo estoy planteando solamente números son actividades de baja demanda cognitiva ¿cuándo se va a convertir en alta demanda cognitiva? cuando le presento problemas retadores o cuando le digo que me construya problemas y me resuelvo igual actividades de baja demanda cognitiva completa la sucesión de números ¿no? 2, 4, 6, 8 y le dejo puntos suspensivos entonces hablamos de actividades baja demanda cognitiva a diferencia que le doy los números donde ellos tienen que encontrarme el patrón y para que ellos puedan encontrar el patrón pues van tener que aplicar dependiendo de los números que estoy planteando pues ellos van a sumar van a multiplicar pero la idea que ellos a través de la aplicación de las cuatro operaciones que dominan que saben tienen que hallar el patrón actividades de alta demanda cognitiva encuentra las ideas importantes en el texto o subraya las ideas principales del texto ¿cuál es el punto de vista con respecto a la tesis del autor? ¿qué opinas de la postura del autor? entonces resuelve problemas ¿no? resuelve preguntas a partir de un gráfico estadístico porque le va a invitar a analizar ese gráfico estadístico otra actividad de alta demanda cognitiva ¿en qué te gustaría trabajar? ¿qué te parece la actitud del personaje? ¿estás de acuerdo con la actitud de Juan? ¿sí? ¿no? ¿por qué? ¿no? ¿de qué otra manera podrías cambiar el final? entonces estamos hablando de actividades de alta demanda cognitiva y así mismo también puede emitir juicios frente a cualquier texto que esté analizando o a cualquier problema que esté desarrollando entonces tenemos actividades de alta demanda cognitiva tareas de producción y creación que los estudiantes elaboren acrósticos elaboren poesías elaboren canciones que elaboren adivinanzas ¿no? chistes entonces ahí le estoy mandando a que ellos ordenen sus ideas para que puedan plantear el texto dependiendo al género que le estoy pidiendo así mismo son capaces de elaborar o crear juegos matemáticos juegos del área de comunicación maquetas de alguna investigación de algún estudio y luego que me expliquen la maqueta qué es lo que hizo entonces ahí estamos hablando actividades de alta demanda cognitiva y dentro de esta área de comunicación y específicamente la competencia expresa oralmente pues tenemos algunos géneros para trabajar en el aula como la exposición oral exposiciones sobre una maqueta declamaciones debate dramatizaciones juego de palabras juego de rimas adivinanza trabalengua examen oral mesa redonda entrevista canciones asamblea entrevistas grupo de discusión entonces mira acá tenemos los géneros que podemos desarrollar con nuestros niños para desarrollar esa competencia de oralidad con respecto a esta estrategia de la dramatización si bien es cierto nuestros estudiantes van a expresar van a ordenar sus ideas van a aprender el guión que les toca para dramatizar pero algo particular que tiene esta estrategia de la dramatización es que los estudiantes hacen uso de sus saberes previos para que ellos puedan desenvolverse los recursos no verbales para verbales cuando tienen claro el guión que van a expresar es una de las ventajas que tiene esta estrategia de la dramatización permite que nuestros estudiantes hagan uso de sus saberes previos más la información tiene que dramatizarlo pues ellos se esfuerzan y ordenan si le tocó dramatizar de un campesino tiene saberes del campesino cómo actúa el campesino cómo se viste el campesino cómo tiene que hablar qué lleva el campesino en la mano entonces hay un saber previo y va a dramatizar haciendo uso de ese saber previo va a dramatizar el papel de un doctor ya sabe cómo es un doctor cuál es la vestimenta de un doctor cómo camina un doctor entonces de acuerdo a ese saber previo que tiene a ese personaje que va a dramatizar pues ese saber previo con el guión lo fusiona y dramatiza esa es la particularidad que tiene la dramatización la asamblea con los niños con esta estrategia también movilizamos y desarrollamos esta competencia de oralidad pero todos participan y de qué manera participan cuando la particularidad si bien es cierto tiene su propia estrategia su propia secuencia didáctica pero yo me voy a centrar básicamente a la estrategia la estrategia para desarrollar una asamblea de aula es mandarle la lectura un día antes y luego todos ya vienen con la lectura y les digo que tomen nota de los aspectos que más les gustó que más les llamó la atención que les impresionó o donde de repente hay una duda pero ya vienen con sus apuntes todos y vamos a la mesa redonda y cada uno de los estudiantes va a comentar qué parte le gustó qué no le gustó dónde hubo duda dónde no comprendió pero todos van a completar la información y finalmente sacarán el aprendizaje de ese texto que han analizado cuál era mi propósito que cada uno de ellos lean la información y vengan y nos comenten entonces eso que me permite desarrollar motivarlos a la lectura incluso hacer a que ellos se sientan seguros porque ya ellos se sienten seguros teniendo la información se sienten seguros a diferencia que ese mismo momento le den la información porque no todos tienen la capacidad de leer en ese momento y comprender a caballidad el texto unos leen uno, dos, tres, cuatro veces de repente otros quieren estar solitos para que puedan leer el texto pero ya cuando vienen con información ellos ya se sienten seguros y escuchando al compañero aún más complementan su información con respecto a la estrategia que también es otra actividad que permite desarrollar esta competencia de oralidad pues acá lo que voy a considerar y voy a resaltar es que el estudiante haga uso de los conocimientos que vamos impartiendo y ordene sus ideas para aprender a redactar preguntas lo primero que le piden en la planificación en esta estrategia es que tenga el propósito y en función a ese propósito redacten las preguntas porque tienen que leer las preguntas a la persona que va a entrevistar y dónde está la tarea en la formulación de preguntas luego tenemos las exposiciones qué es lo que logramos con las exposiciones logramos si bien es cierto para que ellos puedan salir a exponer qué hacen nuestros niños primero tienen que ver qué tema va a exponer luego tiene que familiarizarse con el tema tiene que dominar el tema y luego sale a exponer qué estás fortaleciendo ahí la autonomía la autoestima y sobre todo ellos se sienten importantes ¿por qué? porque dominan un tema y han salido a informar a sus compañeros por lo tanto por lo tanto el estudiante está desarrollando esa autonomía y esa seguridad ¿no? y el dominio de un tema en particular también el estudiante ¿qué va a hacer uso de esto? ¿cómo es la postura de un expositor? acá tenemos que entrar a tallar nosotros ¿cuál es esa postura del expositor? ¿cómo habla un expositor? mira al público ¿no? seguridad desplazamiento en el escenario y el dominio de tema entonces mira los aspectos que vamos a resaltar otro aspecto es las descripciones ¿no? ¿cómo empiezo con mis niños pequeños que traigan un juguete y que describa su juguete? ahora si tienen una mascota su mascota luego a la mamá al hermano al papá luego a mi compañero y voy a ir cogiendo otros elementos que le ayude a que yo describa ¿cuál es mi propósito? que ellos hablen si yo el día de hoy planifique la descripción y voy a llevar objetos entonces le voy a decir a mis niños elige el objeto que tú desees y descríbeme el objeto y planifique una sesión de oralidad de la descripción todos van a describir todos ni uno se queda hasta el niño más calladito tiene que agarrar aunque sea decirme el nombre del objeto que ha agarrado pero mi propósito era que en esas dos horas pedagógicas todos mis niños tienen que describir entonces ese es el propósito de esta competencia de oralidad las narraciones de cuento pueden hacerlo aquellos niños que son tímidos utilicemos las máscaras al utilizar las máscaras ¿no? hace que el estudiante pierda el miedo así se rían de él hay algo que le protege y eso lo que le protege es como que estuviera su mamá y tras de la mamá el niño está hablando y nadie lo ve ¿no? a diferencia cuando está sin máscara ¿qué pasa? el niño mira a su compañero y basta que uno se haya reído por ahí y él se ríe y ya se bloqueó se olvidó de todo lo que tenía que decir ¿por qué? porque es inseguro porque es nervioso y ahí ganó los nervios ganó la vergüenza ganó el roche el miedo uy mi compañero se está riendo no se está centrando en lo que él tiene que decir cuando hay este aspecto utilicemos máscaras porque las máscaras permiten a darle seguridad a perder el miedo y déjale las veces que quiera utilizar máscara y poco a poco va a ir quitando esas máscaras y va a haber un momento que ya no lo va a utilizar ¿por qué? porque ya fortaleciste ese miedo ya se convirtió en una fortaleza de que él sí puede hacer sin máscara su dramatización o su cuenta cuentos cuentos son colectivos a través de láminas también es otra estrategia que permite al estudiante a leer imágenes leer imágenes ¿no? y a leer imágenes pues también estás desarrollando la oralidad ¿no? los cuentos colectivos también ayudan a desarrollar la oralidad en colectivo uno empieza el otro continúa y bueno los últimos ya van cerrando la historia entonces acá también cuento colectivo se va a ver como una diversión se va a ver como un juego pero ¿cuál es tu propósito? que los chicos hablen a veces hay niños tan tímidos que a través de estas estrategias pum comienzan a hablar ni cuenta se dan pero están hablando pero yo maestra que estoy observando ya estoy viendo que los estudiantes sí pueden expresarse y aquellos tímidos también pero aplicando estrategias cuéntame hoy día vamos a trabajar un sueño interesante todos dos horas y dos horas escucharé el sueño interesante de mis niños de cada uno de ellos otra pregunta ¿qué nos quieres contar? escucharé cada situación de cada estudiante porque cada uno de ellos tiene algo que contar ¿cuál es mi propósito? que mis niños se expresen ya que mis niños se expresen para ello llevo estas estrategias otro contenido disciplinar que vamos a tener en cuenta es el tema de adaptación y adecuación curricular ¿cuál es la diferencia entre adaptación y adecuación? yo adapto mi sesión de aprendizaje para estudiantes con necesidades de aprendizaje aquellos niños con necesidades de aprendizaje adapto mi sesión adapto mi ficha y dentro de mi sesión puedo yo poner de repente entre paréntesis qué actividades va a realizar mi niño con necesidades especiales y si estoy trabajando sobre la conservación del ambiente donde los niños tienen que escribir acciones para conservar el ambiente pues a mi niño con necesidades le voy a dar imágenes donde él solamente va a pintar acciones que ayude a conservar el ambiente mientras el grupo mayoritario me va a hacer me va a escribir las acciones mi chico con necesidades va a pintar las acciones porque le he dado dibujos y dentro de esos dibujos le he dado uno que no es la correcta y él va a poder identificar cuáles son esas acciones que ayuda a conservar el ambiente ahí que estoy haciendo estoy adaptando estoy bajando ese nivel de complejidad para mi estudiante con necesidades especiales cuando voy a adecuar para todo mi salón cuando hay un movimiento sísmico cuando de repente hubo una lluvia hundí una lluvia torrencial que inundó el colegio inundó todas las casas entonces hay una necesidad de trabajar y aprovechar esa situación significativa del contexto para yo poder adecuar mi sesión ese día la sesión que estaba planificada la dejo a un lado y planifico una nueva sesión en función al suceso que pasó ahí estoy adecuando mi sesión entonces adaptación y adecuación son dos cosas diferentes otro contenido disciplinar que debo saber es la cohesión textual cuando hablamos de cohesión cohesión textual también lo conocen con un término de cohesión léxica ya son los conectores los pronombres los sinónimos los antónimos que utilizamos para qué para evitar el uso el uso constante de las palabras pero manteniendo una idea coherente para el lector entonces la cohesión viene a ser la unión el enlace la conexión o la atracción o la afinidad para darle coherencia a esas ideas entonces lo relaciono la cohesión con los conectores con los pronombres ¿de acuerdo? también hay otro contenido que debo manejar que es la coherencia la coherencia es la unión que debe existir entre las ideas de un texto presentando la unidad temática y el sentido global hablamos de la coherencia ¿es coherente sus ideas? ¿no se contradicen esas ideas? ¿no? entonces acá yo voy a trabajar la coherencia ¿cuándo es coherente? cuando esa unión que existe entre las ideas de un texto presenta esa unidad temática o ese sentido global el contenido disciplinar que también debo manejar lenguajes verbal que manejamos constantemente el día a día desde que nos levantamos el lenguaje no verbal son los movimientos de la cabeza las expresiones corporales la orientación de la mirada el parpadeo las expresiones faciales los gestos corporales señales con el dedo muecas y otras formas del lenguaje no verbal tenemos el lenguaje no verbal ¿cuál es ese lenguaje para verbal? que lo veo en mis capacidades ¿no? y me dice que yo tengo que hacer uso de esos lenguajes no verbales y para verbales el volumen de voz ¿en qué momento sube la voz? ¿en qué momento baja? el ritmo ¿no? el tono de voz las repeticiones que va a hacer uso cuando va a ingresar primero segundo ¿en qué momento va a repetir tal acción? los enlaces que va a ser dentro de esa dramatización los sonidos el silencio ¿no? ¿qué sonidos voy a poner de repente cuando están tocando la puerta cuando están subiendo las gradas ¿en qué momento vamos a hacer el silencio? entonces este lenguaje para verbal los estudiantes se ordenan pero para ello tenemos que recalcar también nosotros cuáles son estos elementos ¿no? que reconozcan a ver chicos tu volumen de voz a ver es fuerte es despacio a ver en este guión que dice el personaje A ¿qué ritmo le pusieras? el personaje B ¿qué tono de voz le pusieras? también tenemos que trabajar estos aspectos con nuestros estudiantes si no tienen conocimiento obviamente cuando ellos dramatizan van a desarrollar se va a visualizar pero no con énfasis a lo que nosotros de repente queramos pero por eso es importante hacerles saber también a nuestros niños las características o cuáles son esos elementos no verbales que necesitamos para comunicarnos para expresarnos ¿no? a través del lenguaje no verbal y también el lenguaje para verbal entonces ahora nos vamos a ir a desarrollar la primera casuística ¿cuál es la metodología de trabajo? termino de leer la casuística y todos por favor participan a través del chat poniendo la alternativa correcta que ustedes creen que es la correcta y luego vamos analizando ¿de acuerdo? muy bien uno como parte de un taller de cuentacuentos un docente ha elaborado una lista de recomendaciones para orientar a los estudiantes de quinto grado en las prácticas de sus presentaciones orales ¿cuál de las siguientes recomendaciones de dicha lista promueve el uso estratégico de los recursos para verbales? a para hacer notar el estado de ánimo de los personajes de la historia cambia la entonación de tu voz B mientras realices tu presentación recuerda mantener contacto visual con el público al que te diriges C antes de iniciar la presentación de tu historia respira profundamente para controlar los nervios ¿muy bien? somos en la sala 114 personas a ver participemos a mayor participación y lleven el control ustedes también maestras maestros lleven el control la alternativa ¿por qué maestra? porque dice en qué momento va a aumentar el volume de voz bajar la voz o sea va a levantar o bajar la voz ya a ver me voy al chat a ver me voy al chat ¿qué dice por acá los maestros? bien por acá dice usa recursos para verbales todos pusieron la alternativa A la A maestra por acá me pusieron la C la A la A también por acá tengo alternativa A tengo alternativa C entonces vamos analizando por ahí todavía tengo algunas alternativas algunos pueden corregir su respuesta cuando hablamos de recursos para verbales ¿qué dijimos que eran los recursos para verbales? cuando nos hablaba de la entonación de la voz ¿verdad? luego nos hablaba del ritmo del cambio de voz de la entonación los sonidos los sonidos las repeticiones muy bien en la alternativa B dice mientras realices tu presentación recuerda mantener contacto visual con el público ¿a qué se refiere la alternativa B cuando me dice contacto visual? ¿a qué lenguaje va? no verbal no verbal al lenguaje no verbal no verbal la alternativa C antes de iniciar la presentación de tu historia respira profundamente para controlar los nervios ¿cómo qué está la alternativa C? como distractor ¿de acuerdo? como distractor está la alternativa C entonces yo maestra si manejo y conozco ¿cuáles son los recursos para verbales y los recursos verbales voy a poder diferenciar acá hay un contenido disciplinar en la cual ha sido elaborada esta casuística y también apunta a una de las capacidades ¿cierto? entonces hay un contenido disciplinar recursos para verbales y responde a la capacidad que dice usa recursos verbales no verbales y para verbales de manera estratégica responde también a una capacidad entonces acá la alternativa correcta es la letra A muy bien los que han participado seguimos muy bien maestro Edwin dijo para la alternativa B dijo la no verbal dijo ¿no? el maestro por ahí muy bien seguimos los estudiantes de sexto grado están leyendo diversos poemas a continuación se presenta uno de dichos textos la niña y el mar la niña linda se quedó dormida una mañanita muy cerca del mar cállense las olas dejen de bramar que la niña linda se puede despertar que se calle el viento que deje de soplar que la niña linda dormida están cállense las gaviotas dejen de grasnar que la niña linda se va a despertar que bramen las olas viento hecha soplar grasnen las gaviotas la niña se va al finalizar la lectura los estudiantes realizan comentarios sobre el poema ¿cuál de los comentarios evidencia una deducción de información a partir del poema? A ya sé qué significa bramar como en el poema se menciona que el viento sopla las gaviotas grasna creo que bramar se refiere al sonido de las olas B lo que me gusta de este poema es que se menciona todo lo que uno encuentra cuando va al mar como las olas el viento y las gaviotas C en el poema se pide a las olas al viento y a las gaviotas que se queden en silencio para que la niña no se despierta ¿qué comentario evidencia una deducción de información? La alternativa A señorita Neira ¿por qué la alternativa A maestra? La alternativa A porque dice ya sé qué significa bramar como en el poema dice se menciona que el viento sopla las gaviotas grasnan creo que bramar se refiere al sonido de las olas o sea está haciendo una deducción ella sobre la palabra bramar cuando el poema menciona que el viento sopla las gaviotas grasnan está deduciendo de lo que el poema menciona que el viento sopla deduce con la palabra bramar bien maestra ¿a qué capacidad corresponde esta este casuística? ¿a qué capacidad? ¿a qué capacidad? la capacidad este ¿a qué capacidad? ¿en qué capacidad los niños deducen información? infiere en el infiere muy bien corresponde a la capacidad de infiere entonces esta casuística ha sido redactada en función a la capacidad infiere ahora esta actividad es una actividad de alta demanda cognitiva o una actividad de baja demanda cognitiva ¿está deduciendo la información en función a qué? al texto al texto al análisis del texto entonces cuando los estudiantes deducen información teniendo en cuenta el análisis del texto que realiza es una actividad de alta demanda cognitiva recuerden que les presenté anteriormente una actividad de baja demanda cognitiva cuando al estudiante se le mandaba a buscar palabras significado de palabras haciendo uso el diccionario actividades de baja demanda cognitiva y cuando se convierte en alta demanda cognitiva cuando el estudiante deduce el significado de la palabra pero en función al texto que está analizando muy bien maestra maestro él dice alta Sandra dice alta demanda muy bien excelente maestro seguimos entonces la alternativa A seguimos con el mismo poema pero que pide en la parte superior los estudiantes de sexto grado están leyendo diversos poemas a continuación se presenta uno de dichos textos el mismo poema la docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del poema que pregunta es adecuada para dicho propósito en el poema en que momento del día la niña se quedó dormida B de acuerdo con el poema que ocasionó que la niña se alejara del mar C estás de acuerdo con lo que hizo la niña al final del poema por qué qué pregunta es adecuada para dicho propósito la C por qué la C maestra por qué se le fue su micro qué tipo de pregunta señorita sí maestra porque está haciendo porque está haciendo la pregunta estás de acuerdo entonces ella va a emitir su opinión va a reflexionar sobre el contenido del texto y dice por qué por qué entonces también la niña va a dar su opinión va a ser una reflexión es la C señorita correcto muy bien maestra qué tipo qué tipo de pregunta es en la alternativa cuando dice en el poema en qué momento del niña del día se quedó perdón en qué momento del día la niña se quedó dormida qué tipo de pregunta es literal 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 porque encuentro la información explícita en el texto texto B la B dice de acuerdo con el poema qué ocasionó que la niña se alejara del mar qué tipo de pregunta es qué ocasionó que la niña se alejara del mar inferencial inferencial muy bien la primera pregunta es literal la segunda pregunta inferencial entonces como a mí me dice la pregunta la casuística que mis estudiantes reflexionen sobre el contenido del poema y me dice cuál es la pregunta más adecuada yo ya dije que la primera es literal la segunda inferencial y como me está pidiendo que reflexione me queda la alternativa sí ¿no? ¿estás de acuerdo con lo que hizo la niña al finalizar el poema? sí no ¿por qué? ahí le está llevando a reflexionar muy bien señorita entonces esto es de alta demanda cognitiva ¿no? así es maestro ¿ya? alta demanda cognitiva si bien es cierto en el desarrollo dice de una lectura o de una convención o de una pregunta que yo creo que el estudiante pues reflexione entonces también hay momentos de hacer preguntas literales ¿no es cierto? y también las preguntas inferenciales y las preguntas para qué reflexión o sea todas se movilizan ¿ya? pero por supuesto las literales no son pues actividades de alta demanda cognitiva porque la información la encontramos literalmente en el texto o si no hay un término que utilizan está explícito en el texto ¿ya? que también van a encontrar por ahí casuística con esta denominación muy bien ¿cuál es la diferencia entre inferencia y reflexión? muy buena pregunta maestro la inferencia no encuentro la información explícitamente en el texto tengo que deducir ¿de acuerdo? tengo que deducir la inferencia ¿ya? la información no la encuentro explícitamente en el texto la información es implícita cuando trabajo la inferencia y la reflexión está en función a una situación ¿estás de acuerdo? sí no ¿por qué? ¿te parece correcto la actitud del personaje? sí no ¿por qué? va a reflexionar en función al contenido del texto va a plantear su propia opinión respecto a esa información que se le ha presentado esa es la diferencia son dos cosas muy distintas la inferencia y la reflexión los estudiantes de quinto grado en equipo van a realizar presentaciones orales a la comunidad educativa para informar sobre los lugares turísticos del distrito donde donde está ubicada la institución educativa como parte de una planificación un equipo de estudiantes está realizando una lluvia de ideas para la elaboración de su texto oral a continuación se muestra el diálogo que suscitó entre los integrantes de dicho equipo ramiro ramiro se anime se animen a ir natalia dice yo quisiera presentar una huaca cuando vengo al colegio siempre paso por una huaca pero nunca he entrado quizás ahora podamos ir juntos para poder pedir información sobre la huaca ramiro dice entonces empezamos por los lugares de más fácil acceso como la plaza central luego seguimos con el museo y al final la huaca el docente ha identificado diversos logros en las intervenciones de los estudiantes en relación con la planificación de los textos orales cuál de los siguientes logros de aprendizaje se evidencia en el diálogo cuál de los siguientes logros de aprendizaje se evidencia en el diálogo a la organización de las ideas de acuerdo con el propósito de la presentación oral b la elección de un registro que se ajuste a los destinatarios de su presentación oral c la selección de fuentes de información relevantes para el tema de su presentación oral acá hay un diálogo que suscitó entre los integrantes de dicho equipo ellos van a realizar sus representaciones orales como parte de la planificación hay una palabra clave ahí como parte de la planificación que dice al final el docente ha identificado diversos logros en las intervenciones de los estudiantes en relación con la planificación de los textos orales cuál de los siguientes logros de aprendizaje se evidencia en el diálogo la organización de las ideas de acuerdo con el propósito de la presentación oral la elección de un registro ¿por qué maestra? la estrategia ¿por qué? ¿por qué? porque es los pasos para la planificación primeramente la organización de las ideas de acuerdo con el propósito de la presentación oral o sea vamos a seguir una secuencia en la planificación es por ello yo puedo decir que es la ¿y por qué no la ve y la sé? no son pasos que ya podemos seguir sí maestro le escuchamos creo que le preguntan al maestro algo maestro levante su su micro o pégase un poquito más a su micro no le escucho muy bien muy bien escuché una una voz del maestro que quería hacer una pregunta pero creo que es la conectividad que no le permite a ver me voy al chat a lo mejor me ha escrito por el chat no no está ninguna pregunta no hay muy bien maestra Adelita le escucho disculpe maestra Delia Castillo ¿me escucha? muy bien seguimos entonces por acá a ver acá dice antes del discurso sería dice la organización de las ideas dice el maestro por acá tengo problemas con el micro alternativa A señorita alternativa A ya maestra Marilú muy bien la alternativa A maestra perdón porque está este de acuerdo al propósito que nos está pidiendo en el caso ¿no? y la B ¿no? porque corresponde eso ya a la adecuación cuando ya dice a la elección de un registro que se adecua al destinatario de su presentación oral entonces a mí me parece que ya sería una adecuación en la B y la selección de fuentes de información eso ya estaría netamente a lo que va a trabajar ¿no? me imagino así gracias entonces acá hay una pista que yo tengo que tener en cuenta ¿no? en la casuística le está diciendo que estos estudiantes de quinto grado en equipo van a realizar una presentación oral a la comunidad educativa para informar sobre los lugares turísticos del distrito mira va a informar sobre los lugares turísticos del distrito donde está ubicada la institución educativa pero como parte de la planificación un equipo de estudiantes está realizando una lluvia de ideas esta es la lluvia de ideas de un equipo de estudiantes para la elaboración de su texto oral como parte de la planificación claramente lo dice acá y un grupo de estudiantes está elaborando pues está planteando acá sus lluvias de ideas ¿para qué? para que luego puedan elaborar su texto oral y luego lo recalca nuevamente acá dice el docente ha identificado diversos logros en las intervenciones de sus estudiantes tanto de Ramiro de María de Natalia pues ha identificado muchos logros la maestra y le dice en relación con la planificación de los textos orales o sea esos logros están en relación con la planificación de los textos orales y la pregunta dice ¿cuál de los siguientes logros de aprendizaje se evidencia en el diálogo? ¿cuál de los siguientes logros de aprendizaje se evidencia en el diálogo? entonces acá tenemos la organización de las ideas de acuerdo con el propósito en la presentación oral esa es la respuesta correcta no la elección de un registro formal porque ahí ya viene la parte de la textualización registro ¿no? donde va a registrar todas sus ideas que esas ideas se ajuste al destinatario para su presentación ahorita acá de acuerdo a esta información que me presenta ellos están en la organización de sus ideas de acuerdo al propósito para su presentación oral y acá donde dice la selección de fuentes de información relevantes para el tema de su presentación oral pues acá no están seleccionando todavía la información y es más yo me debo centrar a la pregunta lo que me pide en función esta es la evidencia y en función a esta evidencia la maestra está planteando esta pregunta ¿bien? la sé ¿cuándo será? la sé donde me dice la selección de fuentes de información relevantes para el tema de su presentación oral dice para el tema de su presentación oral cuando hacemos nosotros la ¿qué me dice antes del discurso durante el discurso y después del discurso ¿verdad? antes del discurso ¿qué hacemos? todo lo que es la planificación la organización todo de las ideas luego viene ¿qué cosa? durante el discurso ya yo empiezo a hablar entonces acá estamos trabajando antes del discurso todo lo que es la organización un equipo de estudiantes de quinto grado se está preparando para exponer ante la comunidad educativa acerca de por qué es importante valorarlos a los artesanos locales en este contexto se presenta la transcripción del texto oral de uno de los integrantes Pablo dice buenas tardes hoy explicaré por qué es importante que valoremos a los artesanos locales este los artesanos son importantes porque ayudan a darle mucho a la cultura local debemos difundir sus cosas ya que los artesanos necesitan nuestro apoyo para ser más conocidos gracias a sus obras podemos conocer las cosas que pasaron en nuestra localidad y sentirnos orgullosos de la localidad este me acuerdo que en una feria estuvo mi vecino que es artesano y mi mamá y yo le compramos un perro calato tallado en madera reciclada desde esa vez quiero tener un perro un perrito calato de mascota este pero mi mamá me dice que debo esperar a ser más grande la docente nota que el estudiante ha incluido información que se aleja al propósito de su texto oral cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para orientar al estudiante en la revisión de este aspecto de su texto oral cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para orientar al estudiante en la revisión de este aspecto en su texto o de su texto oral a recalcarle que el propósito de su exposición consiste en presentar argumentos sobre la importancia de valorar a los artesanos locales luego pedirles que propongan más argumentos para reemplazar la información que ha desarrollado a partir de la visita a la feria b comentarles que la historia en la que narra su en la que narra su visita a una feria produce que se desvíe del propósito de su exposición luego recomendarle otras ideas que sí contribuyan a fundamentar por qué es importante valorar a los artesanos locales c preguntarle cuál es el propósito de su exposición luego solicitarle que expliquen si la historia narrada a partir de su visita de una feria contribuye a entender por qué es importante valorar a los artesanos locales ahora sí podemos marcar nuestra respuesta maestra puede ser la alternativa c por qué maestra la alternativa c bueno porque la alternativa a y b es una retroalimentación descriptiva o sea ya le está dando pautas de su error pero en la c no sucede la descriptiva entonces acá cuando dice recalcarle que el propósito de su exposición consiste una retroalimentación descriptiva y luego le dice en la b comentarle que la historia en la que narra su visita a una feria produce que se desvíe del propósito comunicativo entonces la alternativa solamente por estos términos recalcarle comentarle ya lo descarto lo descartamos en la pregunta en la alternativa c le dice cuál es tu propósito de tu exposición explícame si la historia narrada a partir de su visita a una feria contribuye a entender por qué es importante valorar a los artesanos locales entonces acá mi estudiante que estamos observando la maestra está haciendo una mediación para que los estudiantes construyan su aprendizaje se evidencia la autonomía del estudiante en la construcción de aprendizajes y mi maestra haciendo una buena mediación para esa construcción de aprendizajes porque me dice la pregunta cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para orientar al estudiante en la revisión en este aspecto de su texto oral en este aspecto de su texto oral dónde tiene que revisar y ahí la pregunta ideal dice cuál es el propósito de tu exposición entonces toda exposición tiene un propósito entonces por ahí voy a ayudarle con esa pregunta o yo voy a poder ayudar a mi estudiante a que reflexione sobre ese texto o esa transcripción oral que se ha hecho del estudiante y le permite por ende pues a reflexionar le permite incluso hacer una buena revisión del aspecto de su texto oral los estudiantes los estudiantes de tercer grado comentan que como se encuentran en la temporada de frío las bebidas tibias que traen en botellas de sus casas llegan frías al colegio en este contexto luego de dialogar sobre este problema la docente pide en equipos diseñen algunas propuestas para mantener tibias las botellas que traen de sus casas a continuación se presenta el diálogo que surgió en un equipo docente a ver cuénteme cómo solucionarán el problema de que sus bebidas se enfríen ahí está planteando el problema la maestra cómo solucionarán el problema de que sus bebidas se enfríen Juan dice nosotros hemos pensado que tenemos que conseguir lana además mi papá va a preparar avena y la va a poner en dos botellas Carla dice como la lana nos da calor en invierno también abrigará a la botella por eso en su casa Juan va a envolver con la lana una de las botellas de avena y la otra se quedará sin envolver luego traerá las dos botellas al colegio Andrés ah pero debe envolverla bien para que la bebida no se enfríe Juan de ahí en la hora de recreo tocaremos las botellas para ver cuál está más tibia a partir del diálogo cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en la propuesta del equipo del estudiante a partir del diálogo cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en la propuesta del equipo de estudiantes a la descripción perdón describe la secuencia de pasos para llevar a cabo su alternativa de solución b propone alternativas de solución sobre la base de conocimiento científico c identifican acciones para mejorar el funcionamiento de su alternativa de solución la alternativa profesora porque maestra Marilu y o mire está describiendo la secuencia de pasos acá en la en este diálogo entre Juan Carla y Andrés ellos están describiendo cómo hacer para que la bebida se mantenga tibia entonces para mí que están haciendo unas secuencias de las de su diálogo están describiendo están describiendo ellos y por qué no puede ser la B y la C para mí es la B ¿por qué maestra? porque aparte de describir ellos están proponiendo alternativas de solución no solamente bueno también hay una descripción ¿no? pero aparte de eso ellos están proponiendo una alternativa de solución en base a sus conocimientos ¿no? digo la B también porque están dando solución a un problema ¿no? de las botellas de cómo se enfrían las botellas cómo llegan tibias entonces esos estudiantes están proponiendo alternativas de solución por eso digo que es la B a ver vamos a lo que le plantea la maestra ¿ya? ahí en esos chicos siempre en temporada de frío sus bebidas vienen frías ¿no? tibias ¿no? o las bebidas tibias que traen a sus casas llegan frías al colegio y la maestra le dice cuénteme ¿cómo solucionarán el problema de que sus bebidas se enfríen? ¿cómo solucionamos ese problema? acá Juan habla sobre que su papá va a preparar avena y lo va a poner en dos botellas y Carla contribuye a eso dice como la lana nos da calor en invierno también abrigará la botella por eso en su casa Juan va a envolver con lana una de las botellas de avena y la otra se quedará sin envolver luego Andrés ah pero deben volverlo bien para que la bebida no se enfríe mira siguen hablando de una misma situación y todos están aportando ahí y Juan dice de ahí en la hora de recreo tocaremos las botellas para ver cuál está más tibia les pregunto ¿ahí hay conocimiento científico? no o solamente hay experiencias saberes previos que ellos tienen que la lana abriga allí sería la C para mí porque solamente están proponiendo acciones se está siguiendo esa acción son acciones los que están haciendo ahora dentro para ir ahí reflexionando también conjuntamente con ustedes descarto porque acá solamente hay saberes previos acá no hay conocimiento científico ¿de acuerdo? dime maestra Marlene ya bueno en la alternativa dice que describen la secuencia de pasos para llevar a cabo una alternativa de solución ¿no? ya están viendo o sea cuál sería la alternativa de solución para que sus botellas de sus refrescos lleguen calientes o tibias para el recreo ¿no? entonces ellos mediante un conocimiento previo que tienen dicen ¿no? lo vamos a envolver y vamos a comprobar este cuál de las dos botellas llega tibia para poder consumirlo o algo así entonces la alternativa dice proponen alternativas de solución sobre la base del conocimiento científico no tienen conocimiento científico entonces sería identifican acciones para mejorar el funcionamiento de su alternativa de solución usted dice que es la C ya dentro del caso que estamos leyendo ahí dice identifican acciones para mejorar el funcionamiento de su alternativa de solución ahí tienen lo que ya está claro su alternativa de solución o recién ellos están aplicando esas experiencias o aplicar ese saber previo en función al conocimiento que ellos tienen experiencias vividas porque acá todavía en el caso hay alternativa de solución presenta alternativa de solución porque acá dice identifican acciones para mejorar el funcionamiento de su alternativa de solución quiere decir que en el texto yo tengo que verlo literalmente cuáles son esas alternativas de solución para que solucionaran el problema de que sus bebidas no se enfríen recién lo van a comprobar por eso le dice cuando llega la hora de recreo van a tocar recién las dos bebidas para que ellos puedan contrastar qué pasó con la bebida que estaba sin envolver y qué pasó con esa con esa avena que estaba envuelta con lana ahí recién van a ellos determinar si efectivamente es una alternativa de solución envolver su botella con la lana todavía no hay una alternativa de solución entonces la ama solamente está describiendo la secuencia de pasos para llevar a cabo su alternativa de solución y es la la alternativa a esa es la respuesta mira cómo nos hace reflexionar un caso bien chiquito solamente es cuestión de análisis nada más análisis es análisis y tener en cuenta bastante la pregunta y centrarme a la evidencia recuerden maestros que ustedes van a tener este tipo de textos así chiquitos esa es tu evidencia en función a esta evidencia se está planteando la casuística entonces ahí hay que centrarnos qué está haciendo Juan la docente qué está haciendo Juan qué está haciendo Carla qué quieren solucionar entre ellos entonces tengo que ponerme a analizar como que estoy un niñito y a ver qué cosa estoy diciendo qué estoy aportando acá qué es lo que estoy logrando acá tienes que ponerte a analizar incluso muchas casuísticas como si efectivamente tú la estás dirigiendo a tus niños y qué quieres que logre tu niño en esa situación tenemos que analizar estas casuísticas muy bien vamos por acá la docente ha identificado algunos logros en la exposición del estudiante cuál de los siguientes logros de aprendizaje está relacionado a la cohesión de su texto oral a el uso variado de conectores de causa en la conexión de ideas del texto oral b el uso de sinónimos para evitar la repetición de referentes en el texto oral c el uso preciso de vocabulario según el tema desarrollado en el texto oral cuál de los siguientes logros de aprendizaje está relacionado con la cohesión de su texto oral para eso hay un contenido disciplinar cuál es ese contenido que debo manejar como maestra cuál es ese contenido que debo manejar está de negrita y está subrayada con la cohesión de su texto oral muy bien la cohesión qué cosa es cohesión a qué se refiere la cohesión entonces cuál es esa ese aprendizaje que está relacionado con la cohesión de su texto oral el uso variado de conectores de causa la unión el enlace sería la alternativa a entonces dice está hablando de a ver dice los logros está relacionado con la cohesión de su texto oral entonces acá dice el uso variado de conectores de causa en la conexión de ideas del texto oral y sabemos que la cohesión es la unión el enlace y dentro de ellos ya tenemos los conectores sinónimos no para mí es la alternativa a muy bien maestra entonces básicamente acá hay un contenido disciplinar si yo tengo claro cuál es el contenido disciplinar ya solamente apunto a ese concepto de la cohesión y marco mi alternativa correcta la alternativa a los estudiantes de quinto grado visitan la posta médica de su localidad para aprender cómo se brindan los primeros auxilios la enfermera les está explicando qué hacer ante algún accidente que pueda presentarse en la escuela o en sus hogares a continuación se presenta un fragmento de dicho diálogo que suscitó enfermera recuerde para detener para detener el sangrado de una herida se debe presionar sobre ella de manera directa y uniforme durante cinco minutos con un paño limpio utilizando la palma de la mano sobre el paño Juan ah ya entonces la herida la debo presionar de manera directa ¿no? ¿qué capacidad de comprensión de textos orales se evidencia principalmente en la intervención de Juan? a inferir información del texto oral b recuperar información del texto oral c reflexionar sobre el contenido del texto oral maestra sería recuperar información la b la b maestra Judith la escucho ¿por qué la b maestra Judith? porque está explícita en el texto que dice está explícito muy bien maestra está explícito en el texto porque la enfermera dice para detener el sangrado de una herida se debe presionar sobre ella de manera directa y uniforme durante cinco minutos con un paño limpio utilizando la palma de la mano sobre el paño y Juan dice ah ya entonces la herida la debo presionar de manera directa no está explícitamente en el texto presionar sobre ella de manera directa y la pregunta es que capacidad de comprensión de textos orales se evidencia principalmente en la evidencia o en la intervención de Juan en la intervención de Juan entonces acá Juan está recuperando información del texto oral está explícito los estudiantes de quinto grado están conversando sobre la obligatoriedad de utilizar uniformes escolares en la institución educativa en este contexto la docente les ha propuesto que formen grupos para debatir en torno a la siguiente pregunta los estudiantes deben utilizar uniforme ya la docente ha elaborado una lista de cotejo para evaluar la participación de los estudiantes durante el debate a continuación se presentan los aspectos que incluye dicha lista aspectos a evaluar el texto adapta el vocabulario de su texto oral según el público el estudiante une las ideas de su texto oral con diversos tipos de conectores tres el estudiante varía la entonación al presentar su texto oral para enfatizar algunas ideas ¿cuál de los aspectos permite evaluar principalmente la cohesión de los textos orales de los estudiantes? A el uno B el dos C el tres ¿cuál de los aspectos permite evaluar principalmente la cohesión de los textos orales de los estudiantes? La B La B señorita La B señorita La A donde dice el estudiante adapta el vocabulario de su texto oral según el público ¿corresponde a la cohesión? ¿está relacionado algún elemento con la cohesión? No Dos dice el estudiante une las ideas de su texto oral con diversos tipos de conectores ahí ya me está dando une las ideas de su texto oral con diversos tipos de conectores en la tres dice el estudiante varía la entonación al presentar su texto oral para enfatizar algunas ideas ¿a qué está relacionado la tres? cuando dice el estudiante varía la entonación al presentar su texto ¿qué contenido disciplinar es alternativa tres? Para verbal Los para verbales el lenguaje para verbal entonces teniendo claro que la primera no tiene relación con la cohesión la tercera corresponde a los recursos para verbales entonces me queda la alternativa B es importante manejar y conocer los contenidos disciplinares así rápidamente empiezo a descartar una docente ha propuesto a los estudiantes de sexto grado analizar publicidad televisiva para que identifiquen estereotipos en diversas situaciones a continuación se presentan los comentarios de tres estudiantes comentario de tres estudiantes ya ellos van a analizar la publicidad para que identifiquen estereotipos Hermelinda me he dado cuenta de que en las mañanas los canales de televisión pasan publicidad para niños y en la noche ponen más comerciales para personas adultas Emiliano he visto que en las propagandas de lado siempre muestran a personas comiendo helado y pasándola bien como si el helado te fuera a asegurar la diversión Ada en los comerciales los rasgos físicos de los actores que presentan a médicos o gerentes son diferentes de aquellos que tienen los actores que representan a carpinteros o a vendedores ¿cuál de los estudiantes identificó un estereotipo en la publicidad televisiva? A Hermelinda B Emiliano C Ada muy bien maestra Sandra maestra muy bien que presenta que se ve allí de diferentes tipos de estereotipos ¿no? cuando habla de los del médico cómo se viste cómo ven cómo se viste y también de un carpintero ¿no? de la manera cómo se viste ahí se habla de estereotipos así es muy bien maestra sobre todo nos habla de los rasgos físicos ¿no? de los actores y básicamente un estereotipo está relacionado a veces ¿existen esos estereotipos todavía en la sociedad? ¿se da? sí maestra hay esos prejuicios todavía ¿no? donde a veces nos dejamos llevar por las apariencias y cuando conocemos bien a las personas nos damos cuenta de que estábamos equivocados ¿no? pero a veces lo primero que hacemos es ah no esta persona debe ser así ¿no? entonces ya vamos marcando nosotros ¿no? y inconscientemente debe ser de repente porque tanto nuestra formación o los arraigos hemos tenido tan fuertes que todavía nos cuesta ¿no? desaprender todos esos aspectos ¿no? y quitarnos pues esos estereotipos que a veces nosotros podemos por la percepción nada más nosotros podemos de repente categorizar a una persona y totalmente nos equivocamos pero sí todavía se da en nuestra sociedad esta problemática de los estereotipos entonces justamente para ello está el área de personal ¿no? para enfatizar y trabajar y sensibilizar sobre esa problemática de los estereotipos en la sociedad entonces ADA presenta un mejor comentario en una institución educativa se realizará un recital en el que los estudiantes declamarán sus propios poemas por esta razón tres docentes de comunicación están conversando sobre el modo en que orientarán a los estudiantes en la declamación de sus poemas durante esta conversación se realizaron las siguientes propuestas a la índice pidamos que nos observen declamar un poema para que noten la entonación el volumen de voz y otros recursos expresivos que usamos luego indiquemos que apliquen en la declamación de sus poemas perdón los recursos que más les haya llamado la atención Diego dice revisemos con ellos sus poemas para decirle qué gestos y otros recursos deberían usar para lograr transmitir lo que buscan en sus poemas luego pidamos que practiquen la declamación de sus poemas hasta lograr que se sientan con suficiente confianza para presentarse en público Pedro agrupemos en pares a los estudiantes para que hablen sobre sus poemas después hay que presentarles algunos recursos para que practiquen en su declamación y junto con ellos evaluemos la pertinencia de los recursos que eligieron según el sentido de sus poemas la docente brinda una propuesta más ¿qué docente brinda una propuesta más adecuada para orientar a los estudiantes en la declamación de poemas? ¿Alaín Diego o Pedro? A ver maestro Javier frena su audio y le escuchamos ¿por qué no la alternativa A y la alternativa B? ¿por qué no Alain y por qué no Diego? Bueno los dos docentes anteriores primero por ejemplo Alain dice pidamos que nos observen o sea no le permite al estudiante ahí nomás primera no le permite al estudiante desenvolverse sobre todo buscar su autonomía ya perdón por atitón lo moví ya maestro Javier bien y en lo de Diego dice revisemos con ellos sus poemas para decirles qué gestos o sea también en ahí propone el maestro Diego decirles ¿no? o sea qué gestos van a hacer o sea prácticamente quieren hacer ellos el trabajo y no no dejan que los estudiantes lo hagan pero Pedro es el que propone que se agrupen en pares a los estudiantes para que hablen sobre sus poemas y después que presenten algunos recursos ellos que presenten algunos recursos para que practiquen en sus declamaciones entonces más que evidente es la de la opinión es la de Pedro sobre todo ahí vemos bien maestro gracias sobre todo ahí ya vemos intervención de la maestra actividades de baja demanda cognitiva ¿no? entonces lo que me piden las casuísticas dentro de las alternativas correctas siempre va a haber una buena mediación de la maestra y sobre todo que los estudiantes sean autónomos en la construcción de sus aprendizajes cuando ya la maestra le dice le explica no le da los recursos o simplemente le dice mírame cómo hago yo y ahora no tú o que lo indiques entonces ya empezamos a descartar indiquemos ya entonces acá descartamos luego acá le dice decirles que entonces la maestra no puede entrar con esa acción debemos plantear acciones pero que le invite al estudiante a desarrollar a él solamente nosotros mediamos seguimos mediando seguimos mediando o por último retroalimentamos pero con preguntas que todavía contribuya para que el estudiante siga haciendo el trabajo entonces acá dentro de esta actividad para que los estudiantes puedan declamar sus poemas y quien brinda una propuesta más adecuada es mi amigo llamado Pedro porque ahí se ve la autonomía se ve el trabajo que se va a realizar y yo como maestra estoy como mediadora nada más durante el análisis de la noticia los miembros de este equipo identifican que la problemática es la contaminación del mar por plástico a continuación se presentan los comentarios de alguno de los integrantes Juan así como esta ballena murió por comer plástico yo pienso que otros animales también podrían morir por los mismos lo cual afectaría el ecosistema marino Aide dice me parece que la gente no se preocupa lo suficiente por realizar acciones en favor del cuidado del ambiente y la protección de animales como las ballenas Antonio dice yo creo que son las personas las que contaminan el mar dejando sus botellas de plástico en las playas y lanzándolas al mar ¿en cuál de los comentarios se evidencia el reconocimiento de una consecuencia de la problemática ambiental ambiental identificada A en el de Juan B en el de Aide C en el de Antonio ¿en cuál de los comentarios se evidencia el reconocimiento de una consecuencia de la problemática ambiental identificada? María María ¿por qué maestra María? porque está invitando no solo a la ballena está pensando en otros animales también para mí es Juan porque no solo la ballena que murió sino también está pensando en otros animales que podrían morir ¿cuál es ese reconocimiento de una consecuencia de la problemática? la consecuencia es la muerte de la ballena dice así como esta ballena murió por comer plástico dice yo pienso que otros animales también podrían morir por lo mismo ¿ya? lo cual afectaría al ecosistema marino ¿ya? señorita ¿no sería la de Antonio? la de Antonio vamos a analizarlo maestra la de Antonio dice yo creo que las personas las que contaminan yo creo que son las personas las que contaminan el mar dejando sus botellas de plástico en las playas y lanzándoles al mar Antonio solamente está planteando una idea que él cree él cree que son las personas las que contaminan el mar ¿no? dejando sus botellas dejando o lanzándole las botellas al mar él solamente cree pero acá la pregunta me dice ¿en cuál de los comentarios se evidencia el reconocimiento de una consecuencia? la entonces acá si bien es esto a Antonio pero le falta la consecuencia mira va a dejar las botellas de plástico lo va a lanzar al mar pero ¿cuál es la consecuencia? la consecuencia es la muerte de la ballena y también que otros animales pueden morir conocimiento de una consecuencia de la problemática muy bien a ver tengo todavía ahí personas que están marcando a ver por acá ¿quién más está? muy bien maestra Dante maestra Sandra entonces dice a mayor cantidad de basura ¿no? de plástico que lanzamos pues una de las consecuencias es la muerte de los animales marinos ¿no es cierto? pues usted dice así como esta ballena murió por comer plástico yo pienso que otros animales también podrían morir por lo mismo lo cual afectaría el ecosistema marino Airee que dice me parece que la gente no se preocupa lo suficiente por realizar acciones en favor del cuidado del ambiente y la protección de los animales de la ballena una preocupación que presenta Airee nada más y Antonio cree cree que las personas son las que contaminan el mar pero no se evidencia el reconocimiento de una consecuencia de la problemática ambiental identificada ¿cuál es la clave? consecuencia entonces quien hace ese mejor comentario es mi amigo Juan porque ahí lo estamos viendo ¿no? en ese comentario así como esta ballena murió por la cantidad de plásticos que tiramos al mar y ellos se lo comen pues a otros animales también se van a morir y esto que va a pasar pues va a afectar el ecosistema marino él está haciendo él está haciendo un comentario donde está reconociendo que una consecuencia ¿no? de una consecuencia de la problemática ambiental en alternativa dice Rita la consecuencia es la muerte de la ballena y la de otros animales ¿a raíz de qué? de la cantidad de basura que arrojamos ¿no? y esa es una problemática ambiental identificada muy bien maestra uno de los grupos que están en contra del uso de uniformes para asistir al colegio está a punto de comenzar su participación en el debate la docente le ha otorgado la palabra a uno de los integrantes quien intervino de la siguiente manera Vicente buenas bueno nosotros creemos que los uniformes son útiles de hecho pero queremos dejar de usarlos porque creo que no hay que usar uniforme porque quiero dejar de usarlos no la docente busca darle a Vicente una retroalimentación adecuada para que mejore su texto oral ¿qué aspectos del discurso de Vicente debe priorizar la docente en su retroalimentación? A la falta de fluidez del texto oral debido a la presencia de varias muletillas B la ausencia de argumentos válidos para sostener la tesis del discurso oral C la inadecuación del léxico que utiliza con relación a la situación comunicativa maestra la alternativa B porque hay ausencia de argumentos válidos en su discurso del estudiante redunda mucho y no está diciendo nada solo dice queremos dejar de usarlos pero no saben cómo sustentar esto por qué quiere dejar de usar el uniforme sobre todo acá nos dicen este grupo de estudiantes está en contra del uso de uniformes para asistir al colegio ahí está su tesis está a punto de comenzar su participación en el debate y en un debate qué cosa se presenta para yo convencer para persuadir argumentos ¿no? Argumentos argumentos válidos ¿verdad? Ellos no están de acuerdo con el uso de uniformes para asistir al colegio pero ese argumento tiene que ser válido para yo poder convencer ¿no? para poder persuadir ¿no? y hablamos de los textos argumentativos y Vicente pues presenta esta intervención ¿no? la forma en que él intervino ¿no? entonces acá la maestra tiene que retroalimentar esa argumentación que ha presentado Vicente y dice ¿qué aspectos del discurso debe nos debe priorizar en Vicente para brindarle esa retroalimentación? la falta de fluidez del texto oral debido a la presencia de varias muletillas ¿hay muletillas? ¿hay muletillas en ese texto? Sí hay muletillas como dice E E ¿no? entonces luego dice la ausencia de argumentos válidos para sostener la tesis del discurso oral también se evidencia hay que retroalimentar ahí también la A también hay que retroalimentar y luego dice la inadecuación del texto que utiliza con relación a la situación comunicativa pero está de negrita ¿no? debe priorizar ¿qué hago retroalimentando yo a mi estudiante en las muletillas si no tiene un argumento válido? entonces muchas veces vas a encontrar así tres aspectos para retroalimentar pero tú tienes que priorizar una la que es de suma importancia las muletillas en otro momento lo voy a retroalimentar ¿no? la inadecuación del léxico también en otro momento lo voy a retroalimentar ¿no? pero lo que yo debo retroalimentar ahorita es esos argumentos válidos no hay ¿no? la presencia de esos argumentos válidos para que puedas sostener su tesis en el discurso oral entonces vas a encontrar casuísticas con tres aspectos para que tú puedas retroalimentar retroalimentar las muletillas son cuando empieza a hablar el niño dice entonces estamos caminando o si no simplemente estamos hablando no sigues hablando no y el no y el no y el no se repite o si no simplemente es este 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 esas son las muletillas entonces acá tenemos la alternativa correcta a ver que marcaron maestras a ver me voy al chat muy bien la alternativa b marcaron la mayoría ¿no? la ausencia de argumentos válidos para sostener la tesis del discurso muy bien maestro seguimos después de la problematización de la noticia presentada tres estudiantes realizan los siguientes comentarios Aurelia me parece terrible que la ballena haya muerto por el plástico que contamina el mar esto daña muchos animales que viven en el mar y las personas pueden enfermarse al comer peces contaminados Bruno dice yo creo que me gustaría ser ingeniero ambiental y aprender cómo es que se puede deshacer el plástico o mejor ser el inventor de algún producto que pueda reemplazar el plástico Carla dice escuché que el plástico se queda en el mar por mucho tiempo y que no es fácil que desaparezca y como se usa mucho plástico todos los días cada vez va a haber más plástico en el mar en cuando los comentarios de los estudiantes se evidencia la perspectiva del bien común Aurelia Bruno o Carla en qué comentario se evidencia la perspectiva del bien común porque ahí está pensando en las personas que se van a enfermar por comer peces contaminados no no solo está pensando en ellas sino en el resto también muy bien maestra Rosimar Aurelia dice me parece terrible que la ballena haya muerto por el plástico que contamina el mar esto daña a muchos animales que viven en el mar y las personas acá está la clave y las personas pueden enfermarse al comer peces contaminados perspectiva perspectiva del bien común las personas pueden enfermarse por comer peces contaminados Bruno dice yo creo que me gustaría ser ingeniero ambiental él cree que va a ser ingeniero ambiental nada más luego que dice no para qué para que pueda deshacer el plástico mejor ser el inventor de algún producto que pueda reemplazar el plástico él está buscando la solución a esa problemática pero no está evidenciándose en un comentario sobre la perspectiva del bien común Carla también afirma algo que escuchó que el plástico se queda en el mar por mucho tiempo y que no es fácil que desaparezca y como se usa mucho plástico todos los días cada vez va a haber más plástico en el mar solamente está resaltando de la problemática del plástico que tenemos pero no hay un comentario sobre la perspectiva del bien común entonces quien hace la perspectiva o ese comentario es nuestra amiga Aurelia ¿no es cierto? Aurelia hace ese comentario de perspectiva del bien común ¿cómo esta problemática de la contaminación puede afectar a todos las personas si se pueden enfermar porque todos comemos pescados y por ahí podemos comer pescado contaminado y eso nos puede dañar a toda una población La docente ha elaborado una lista de preguntas para que los estudiantes evalúen sus propias presentaciones orales cuando las practiquen la lista incluye las tres siguientes preguntas los materiales concretos y visuales utilizados se ajustan al propósito comunicativo del texto oral dos se ha utilizado un registro formal y un vocabulario pertinente de acuerdo con el tema de la exposición tres se han variado la entonación y el volumen y se han hecho pausas para enfatizar diversas partes del texto ¿Cuál de estas preguntas se centra en la evaluación del uso estratégico de recursos expresivos en textos orales? La uno la dos o la tres ¿Cuál de estas preguntas se centra en la evaluación del uso estratégico de recursos expresivos en los textos orales? ¿A qué se refiere? Hay un contenido disciplinar el uso estratégico de recursos expresivos ¿A qué se refiere recursos expresivos? Recursos expresivos ¿No? Hablamos del lenguaje no verbal lenguajes para verbales recursos expresivos ¿Ya? recursos expresivos ahora sí en función a eso respondamos a la pregunta porque ya la Miss ha aportado por ahí recursos no verbales y recursos para verbales recursos expresivos muy bien muy bien porque recursos expresivos no habla cada uno los materiales concretos y visuales utilizados se ajustan al propósito comunicativo del texto oral nos habla de recursos materiales y recursos concretos y visuales entonces nos habla de recursos expresivos acá luego dice se ha utilizado un registro formal y un vocabulario pertinente de acuerdo con el tema de la exposición registro formal ¿no? en el caso del lenguaje que ha utilizado un lenguaje formal tres dice se han variado la entonación el volumen y se han hecho pausas para enfatizar diversas partes del texto entonces acá si tengo varios varios tengo por acá muy bien ahora sí por ahí vamos recordemos que estamos hablando ¿cuál de estas preguntas se centra en la evaluación del uso estratégico de recursos expresivos? nada más de recursos expresivos a ver tengo en el chat alternativa A tengo alternativa B tengo alternativa C los recursos expresivos son los materiales concretos y acá ya te confundió porque te ha mezclado recursos visuales perdón los recursos dicen los materiales concretos y visuales está mezclando dos cosas ¿no? entonces acá ya descarto porque me está considerando recursos materiales o concretos y los materiales concretos no corresponde a los recursos expresivos en la dos dice se ha utilizado un registro formal y un vocabulario pertinente dice se ha registrado se ha escrito ¿no? de manera formal todo el texto pues se ha utilizado es un registro formal y ese registro formal corresponde a los recursos expresivos recordando recordando que los recursos expresivos es el lenguaje no verbal señas gestos muecas desplazamiento ¿no? y los recursos para verbales es el volumen de voz la entonación el silencio el ritmo esos son los recursos expresivos ¿y dónde encuentro solamente recursos expresivos? ya sea solamente para verbales o solamente no verbales pero quiero ver esos recursos expresivos justamente dice lo que expresa ¿no? se ha variado la entonación va a expresar esa entonación el volumen y se ha hecho pausas para enfatizar diversas partes del texto ahí tenemos claramente los recursos expresivos la respuesta correcta es la alternativa porque me habla recursos expresivos la alternativa C ¿no? entonces por acá hay varios que han corregido su respuesta muy bien muy bien maestra entonces que quede claro por favor sobre recursos expresivos puede hacer que te mezclen con otros elementos como la alternativa 1 pero tú tienes claro con los materiales concretos no corresponde a los recursos expresivos netamente te está pidiendo recursos expresivos contenido disciplinar estos recursos expresivos están dentro de las capacidades ¿no? usa estratégicamente los recursos verbales no verbales y para verbales eso te dice la capacidad y también vas a encontrar el término verbal para verbal no verbal en los desempeños entonces utiliza recursos no verbales y para verbales de forma estratégica ¿no? es una de las capacidades en una institución educativa ubicada en la región Costa durante una actividad de intercambio de loncheras una docente de segundo grado presencia el siguiente diálogo entre sus estudiantes Pepe dice yo traje chuño ¿quién quiere que le invite? Hilda dice ¿qué es eso? ¿es una fruta? es una verdura Ana dice está quemado porque su cáscara es tan oscura Pepe dice ¿cómo no van a saber qué es el chuño? yo nací en Puno y en mi pueblo colocamos las papas afuera para que las heladas las congelen luego se les quita el hielo se les pisa se les seca y ya está el chuño a partir de esta situación cuál de las siguientes acciones de la docente es más adecuada para promover el diálogo intercultural entre sus estudiantes a pedir a Pepe que comente qué platos se preparan con chuño luego solicitar a los estudiantes que expliquen de qué otras formas consumen papa en sus familias finalmente proponerles que averigüen las recetas a base de papa usada por sus familias y que las intercambie con sus compañeros b indicar a los estudiantes que expliquen por qué creen que la papa es tan consumida en nuestro país luego pedirle que nombren los platos que prefieren y que usen como ingrediente la papa finalmente solicitarles que elaboren un afiche sobre el origen y la preparación del plato que nombraron c solicitar a Pepe que comente en qué plato se consume el chuño luego mostrar a los estudiantes que la técnica del chuño es una forma de conservación de alimentos que existe desde la época prehispánica finalmente explicarles por qué es necesario valorar cuál de las siguientes acciones de la docente es más adecuada para promover el diálogo intercultural diálogo intercultural entre sus estudiantes dónde se evidencia ese diálogo intercultural en la alternativa A B o C ¿por qué mis? porque ahí podemos evidenciar cuando habla de al final dicen proponerles que averiguen las recetas en base de papas usadas por sus familias y luego que las intercambien con sus compañeros y también habla de Pepe le dice qué plato se prepara porque ahí arriba él dice quieren comer chuño y todo eso al final yo en Puno nací en Puno y en mi pueblo colocamos las papas ahí está explicando ya de la elaboración de cómo se hace el chuño pero ya la maestra está proponiendo que intercambien sus recetas ¿no? bien en la alternativa B dice indicar a los estudiantes indicar a los estudiantes que expliquen por qué creen que la papa es tan consumida en nuestro país luego le voy a pedir que nombren y finalmente le pido que hagan un afiche ¿esa acción va a permitir que mis niños se promuevan los niños el diálogo intercultural? no porque le estoy mandando acá una actividad que elabore un afiche sobre el origen y la preparación del plato que nombrar no hay ese diálogo intercultural en la alternativa C solicitar a Pepe que comente en qué plato se consume el chuño podría ser pero luego viene luego mostrar a los estudiantes va a mostrar descarto ¿por qué? porque ya la maestra entró a tallar acá va a mostrar a los estudiantes la técnica del chuño o sea se centra que la maestra ya la maestra empieza a hacer la actividad y le va a enseñar a los niños no hay ese diálogo intercultural entre sus estudiantes eso te está pidiendo qué acción es pertinente para que movilices ese diálogo intercultural eso es lo que te está pidiendo intercultural y te tienes que centrar a la pregunta si no comprendo la pregunta puedo responder cualquier pregunta que me parezca o cualquier alternativa que me parezca entonces es muy importante tener en claro comprender la pregunta haya diálogo intercultural entre sus estudiantes quiero que mis estudiantes pues comenten cuál es ese diálogo cuál es esa experiencia que van a compartir en función a esta situación de qué manera cuál es esa actividad más pertinente entonces quien tiene una alternativa o una mejor acción para promover ese diálogo es la alternativa la c ya dijimos por qué lo descartamos la alternativa la alternativa y la c ya sabemos por qué la descartamos porque está entrando a tallar la maestra porque la maestra va a mostrar y luego la b la descartamos por qué porque el maestro le está mandando que elaboren un afiche sobre el origen de la preparación y le está indicando a los niños oye chicos explíqueme por qué creen que la papa es tan consumida en nuestro país y luego le pide que me nombre cuál es la que prefieren ellos que use como ingrediente entonces no lo estoy llevando a reflexionar y sobre todo a tener este diálogo intercultural con sus compañeros simplemente estoy desarrollando una actividad casi personalizada porque le estoy centrando la pregunta a mi estudiante no para que ellos puedan interactuar o puedan proponer o puedan averiguar de repente otras cosas en base a la papa que usan sus familias los estudiantes del sexto grado van a debatir sobre las ventajas y desventajas de utilizar las plantas medicinales en este contexto la docente ha elaborado una ficha con varios aspectos para evaluar su participación en el debate a continuación se muestra tres aspectos considerados en la ficha mantiene el contacto visual con el público durante la presentación de sus argumentos dos presenta argumentos que se vinculan lógicamente con su postura sobre el tema tres realiza pausas y cambios en entonación de voz para enfatizar algunas ideas durante su argumentación cuál de estos aspectos se centra en evaluar la coherencia de los textos orales de los estudiantes el primero el segundo o el tercero el segundo el segundo cuál es ese contenido disciplinar que debo manejar como dos acá donde dice por ejemplo en el segundo es la coherencia la evaluación la coherencia y en el dos está se presenta argumentos que se vinculan lógicamente con su postura sobre el tema entonces acá sería evaluar la coherencia de los textos coherencia quiere decir que tenga coherencia con el tema y vinculan lógicamente entonces hay una esa sería la alternativa profesora dos entonces ya tengo ya tengo una más claro lo que es la coherencia ¿verdad? la coherencia me permite que las ideas no tengan relación con las otras ideas que no se contradigan estas ideas ¿no es cierto? por eso cuando nosotros trabajamos o empezamos a trabajar con nuestros estudiantes la producción de textos ahí vamos a enfatizar esa primera idea o esa primera oración ¿qué relación tiene con la segunda oración? ¿qué relación tiene con la tercera oración? de las tres oraciones ¿cuál es la más importante? ¿tiene relación? ¿tiene coherencia? entonces ahí vamos a enfatizar para que ellos puedan ordenar lógicamente esas ideas ¿no? entonces acá me dice ¿cuál de estos aspectos se centra? ahora donde me dice mantiene el contacto visual con el público durante la presentación de sus argumentos ¿a qué tipo de lenguaje representa? ¿oral? o digo no verbal no verbal el no verbal realiza pausas y cambios en la entonación de voz ¿a qué tipo de lenguaje? para verbal para verbal para verbal entonces como yo ya tengo que es el no verbal y el para verbal pues el que me queda es como respuesta presenta argumentos que se vincula lógicamente con la postura sobre el tema alternativa B mira hay varios contenidos disciplinares ¿ah? lenguaje no verbal lenguaje para verbal y coherencia la docente desea activar los saberes previos de los estudiantes acerca del concepto de justicia para ello les pide que conformen grupos una vez agrupados les pide que realicen una dramatización sobre un caso de justicia de injusticia que conozcan durante perdón después de de que cada grupo ha representado su escena la docente le pide que expliquen ¿por qué consideran que el caso dramatizado evidencia una injusticia? ¿por qué esta actividad es pertinente para activar los saberes previos de los estudiantes? A porque la dramatización permite reconocer si los conocimientos que poseen los estudiantes son útiles o si no cuentan con conocimientos previos respecto al tema B porque la dramatización requiere que los estudiantes recurran a sus concepciones y experiencias personales y que las expliciten C porque la dramatización es una técnica que ayuda a captar la atención de los estudiantes y promueva su participación ¿cuál es esa alternativa correcta? La A maestra nos habla en la pregunta de que o sea lo que se trata es de recuperar los saberes previos de los estudiantes y a través de esa actividad no se permite reconocer si los conocimientos que poseen los estudiantes son útiles como dice la alternativa La B Bien el otro maestro dice la B ¿por qué la B maestra? Porque claramente lo dice las experiencias personales y esos son los saberes previos Acá mira y te escuchemos y comprendemos bien porque recurren Dime maestra Marilu Marilu lo escucho Sí también la alternativa B porque dice que a través de la dramatización los estudiantes van a recurrir a sus concepciones y experiencias personales que ellos tienen y ellos en esa dramatización van a tratar de explicar yo creo que esa es la alternativa Y sobre todo trabajando que dice la casuística una docente desea activar los saberes previos de los estudiantes acerca del concepto de justicia para ello les pide que conformen grupos una vez agrupado les pide que realicen una dramatización sobre un caso de injusticia que conozcan un caso de injusticia que conozcan está llevando qué caso de injusticia ellos conocen o sea hay un saber previo ahí después de que cada grupo ha presentado su escena la docente les pide que expliquen por qué consideran el caso dramatizado evidencia una injusticia porque esta actividad es pertinente para activar los saberes previos de los estudiantes la alternativa me dice porque la dramatización permite reconocer si los conocimientos que posee los estudiantes son útiles o si no cuentan con conocimientos previos respecto al team simplemente me está haciendo qué importante la dramatización y sobre todo quiere conocer si esos conocimientos que perciben mis estudiantes son útiles o no o si cuenta con conocimientos previos le está diciendo la B le dice porque la dramatización ¿qué requiere la dramatización? requiere que los estudiantes recurran a sus experiencias ¿verdad? a sus concepciones y experiencias personales y que las expliciten por eso le está diciendo que ellos van a dramatizar sobre un caso de injusticia que conozca entonces ellos van a recurrir a esos saberes previos a esas experiencias a esas concepciones que él tiene sobre injusticia para que pueda llevar a cabo la dramatización justamente les dije con respecto a la dramatización ¿no? porque era importante porque nuestros estudiantes aplican ahí sus saberes previos sus concepciones sus experiencias personales en relación de repente a esa dramatización o al personaje que le tocó dramatizar y en la C me habla netamente de la dramatización porque la dramatización es una técnica que ayuda a captar la atención de los estudiantes o sea no me está pidiendo qué es o qué ventajas tiene la dramatización me está pidiendo cómo activar esos saberes previos a mis estudiantes ¿no? ¿a través de qué? de esa dramatización por eso no dice que la dramatización requiere que nuestros estudiantes recurran a sus concepciones ¿qué concepción tiene el estudiante sobre el caso de injusticia? ¿cuáles son esos saberes previos que él puede aplicar para ello? ¿no? entonces muy bien el análisis que han podido realizar los maestros y la alternativa correcta es la letra está muy claro ahí incluso el análisis que se ha podido hacer algunos estudiantes realizaron comentarios sobre el cuento leído esta es la intervención de un estudiante Carmen dice parece que el autor nos quiere hacer ver que estos animales bien diferentes se han vuelto amigos como un león no va a atacar a un perrito por más que sea un cuento me hizo ver a los leones de una forma distinta ¿qué capacidad lectora se evidencia principalmente en la intervención de la estudiante? a recuperar información explícita del texto b reflexionar sobre el contenido del texto c inferir el significado del texto algunos estudiantes realizaron comentarios sobre el cuento leído y Carmen dice parece que el autor nos quiere hacer ver que estos animales bien diferentes se han vuelto amigos como un león no va a atacar a un perrito por más que sea un cuento me hizo ver a los leones de una forma distinta ¿qué capacidad lectora se evidencia principalmente en la intervención del estudiante? ¿estará recuperando información explícita? ¿estará reflexionando sobre el contenido del texto o estará infiriendo el significado del texto? ¿estará reflexionando sobre el contenido del texto? ¿por qué mis? bueno yo yo conozco el cuento sé la historia de este cuento por eso digo que está la B ¿no? este caso también está reflexionando o sea dice ahí ¿no? su micro micro dos animales diferentes van a tener una fiera y el perro pues es un animal muy muy tranquilo ¿no? un animal amigo del hombre en otras palabras en función a lo que dice Carmen ¿no? creo que nosotros tenemos conocimiento como es un león ¿no? un león es un animal salvaje no se puede tener en la casa no podemos convivir con él porque definitivamente es salvaje tiene su hábitat tiene su espacio y tampoco no va a estar con los perros porque un león pues ataca a un perro ataca un venado ataca a una persona y se lo come ¿cierto? entonces acá me da estudiantes y dice parece que el autor nos quiere hacer ver que estos animales bien diferentes se han vuelto amigos ¿cómo un león no va a atacar a un perrito? dice ¿cómo no va a atacar a un perrito? por más que sea un cuento me hizo ver a los leones de una forma distinta pues voy a ir al chat qué es lo que han marcado muy bien reflexiona y da su opinión dice la maestra Sandra la maestra María también marcó la B muy bien todos los que han marcado a ver quién es más la maestra con marca de la computadora Toshiba dice ahí Edwin el maestro Vargas o maestra Vargas también ¿no? ha considerado la alternativa reflexiona sobre el contenido del cuento porque está reflexionando ¿no es cierto? en función al cuento que ha analizado parece que el autor nos quiere hacer ver que estos animales bien diferentes se han vuelto amigos con un león no va a atacar a un perrito ¿no? entonces lo está llevando ¿a qué? a la reflexión ¿en función a qué? al contenido del cuento porque en el contenido del cuento el perrito se vuelve amigo del león ¿no? y viven juntos incluso por un año entonces está relacionado a la capacidad reflexiona y evalúa la forma el contenido y el contexto del texto horario entonces ¿qué vamos a reflexionar? acá nos pide sobre el contenido no sobre la forma no sobre el formato si es continuo es discontinuo sino nos pide sobre el contenido como parte de la generación de ideas para el debate la docente va a reproducir el audio de una entrevista a un especialista en educación a continuación se muestra un fragmento de dicha entrevista he entrevistado he escuchado opinar a los padres de familia a los docentes y a los mismos estudiantes sobre el uso de uniforme y pienso que una salida para evitar la controversia sería copiar un poco lo que se hace en varias escuelas de otros países y se trata de hacer reuniones con la comunidad educativa antes de iniciar el año escolar para decidir juntos sobre qué ropa se llevará o sea dar pie a que vayan a acuerdos así por ejemplo se considera la opinión de todos y lo más importante se toma en cuenta la opinión de los estudiantes la docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto oral cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para este propósito a solicitarle a solicitarle que mencione cuál es la postura que da el entrevistado sobre el tema b invitarlos a que digan qué significa la expresión dar pie a usado por el entrevistado c pedirles que den algunas razones para recomendar a sus padres escuchar la entrevista cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para este propósito la primera parte tenemos una pista como parte de la generación de ideas para el debate la docente va a reproducir este audio donde escuchamos he escuchado opinar a los padres de familia a los docentes y a los mismos estudiantes sobre el uso de uniformes países pienso que una salida para evitar la controversia sería copiar un poco lo que se hace en varias escuelas de otros países se trata de hacer reuniones con una comunidad educativa antes de iniciar el año escolar para decidir juntos sobre qué ropa se llevará o sea dar pie a que haya acuerdos así por ejemplo se considera la opinión de todos y lo más importante se toma en cuenta la opinión de los estudiantes quiero que el estudiante reflexione sobre el contenido del texto reflexiona sobre el contenido del texto eso es lo que le está pidiendo cuál de las facciones pedagógicas es más adecuada para este propósito reflexiona sobre ese contenido ah dice solicitarle que mencione cuál es la postura que da el entrevistado sobre el tema le va a ayudar a reflexionar solicitarle que mencione cuál es la postura que da el entrevistado sobre el tema pues me va a responder la postura del entrevistado pero no le va a llevar a reflexionar la B invitarlos a que digan qué significa la expresión dar pie a usando el entrevistado cuando me habla invitarlo que diga qué significa la expresión dar pie a qué acción está desarrollando ahí qué capacidad está movilizando ahí qué capacidad está movilizando en la B en la alternativa B invitarlos a que digan qué significa la expresión dar pie a usado por el entrevistado a qué capacidad está relacionada la alternativa B infiere infiere inferenciar por lo tanto descarto porque mi pregunta dice que la maestra quiere que reflexione sobre el contenido del texto y la sé que dice pedirle que den algunas razones para recomendar a sus padres escucharla entrevista cuál es esa acción más pertinente o más adecuada para lograr este propósito tengo dos pistas ahí bien grandes que me ayudan para analizar esa acción sobre todo tengo que mis estudiantes como parte de la generación de ideas va a plantear su debate en un debate qué cosa se plantea qué cosa hay en un debate para defender la tesis qué cosa se da argumentos los argumentos las razones ¿cierto? entonces en la alternativa sé que dice pedirle que den algunas razones para recomendar a sus padres escuchar la entrevista o sea la alternativa correcta es la alternativa bien ¿quiénes marcaron por acá? la alternativa C ¿estamos? la alternativa C postura muy bien maestra plantear argumentos postura ¿no? en función a la tesis ¿cuál es su postura? al inicio del debate le corresponde exponer a uno de los grupos que están a favor de que se continúe utilizando uniformes para asistir a la escuela a continuación se presenta la argumentación que realizó una de las integrantes del grupo Avelina dice nosotros queremos seguir usando el uniforme porque lo ordena el director nosotros tenemos que hacer caso en todo lo que él diga por eso yo quiero utilizar uniforme luego de escuchar la intervención de Avelina la docente busca que reflexione sobre cómo mejorar su argumentación oral cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más adecuada para conseguir su propósito mira la docente busca que reflexione sobre cómo mejorar su argumentación oral y luego le dice cuál es esa acción pedagógica más adecuada para conseguir su propósito A pedirle que cuente si alguna vez asistido a la institución educativa con ropa distinta del uniforme a partir de esto solicitarle que reflexione sobre si se sentiría más cómoda viniendo a la escuela con ropa que ella misma escogiera B preguntarle si creen que mencionar la postura de una autoridad como argumento es suficiente para defender su postura su tesis su propia tesis luego invitarlos a que evalúen las posibles razones del director para ordenar el uniforme el uso de uniforme C comentarle que su argumento presenta una falacia y que debe cambiarlo por otro argumento para hacer sólida su postura y después sugerirle que proponga algunos elementos para el nuevo argumento que utilice en una segunda intervención cuál es esa alternativa al inicio del debate y esto es el debate o la argumentación que realizó Avelina nosotros queremos seguir usando el uniforme porque lo ordena el director nosotros tenemos que hacer caso en todo lo que él diga por eso yo quiero utilizar quiero que la maestra o el niño o la que en este caso Avelina reflexione sobre cómo mejorar esa argumentación oral cuál de las siguientes acciones es más adecuada para conseguir ese propósito para que haya reflexiones para que mejore esa argumentación qué alternativa me va a ayudar a que mejore esa argumentación sobre todo reflexión muy bien la maestra Sandra dice es la 21 la B dice la maestra Sandra la maestra Jenny también dice que es la letra B a ver qué más está por acá a ver nadie más maestro Javier también dice que es la alternativa B maestro Javier explíquenos por favor bien respecto a la pregunta dice Avelina nos dice nosotros queremos seguir usando el uniforme porque él ordena el director ahí hay por ejemplo una pista que nos puede dar para que sea la alternativa B y para que reflexione Adelina preguntarle si se cree que mencionar la postura de una autoridad como argumento es suficiente para defender su propia tesis entonces por ahí que directamente me fui a la alternativa B muy bien maestro Javier la alternativa C lo descartamos inmediatamente porque dice comentarle luego hay otra parte que dice sugerirle que proponga algunos ejemplos entonces descarto la alternativa C me quedo con la alternativa A y B y en la alternativa A definitivamente si me dice que reflexione pues esa acción no está invitando al estudiante a reflexionar incluso ahí dice solicitarle que reflexione sobre si se sentiría más cómoda viniendo a la escuela con ropa no está llevando no está planteando una acción o una tarea auténtica para que el estudiante pueda reflexionar en cambio la alternativa C B perdón es puntual pregúntale si creen que mencionar la postura de una autoridad como argumento es suficiente para defender su propia tesis luego lo invitamos ahora sabes que evalúa las posibles razones del director para ordenar el uso de uniformes entonces de esa manera va a reflexionar la estudiante entonces la respuesta correcta para que reflexione teniendo en cuenta esa acción pedagógica más adecuada para que se pueda lograr ese propósito la alternativa un grupo de estudiantes está practicando la exposición que presentará en la expoferia a continuación se presenta un fragmento de dicha práctica santos las tortugas marinas son animales muy lindos e importantes para nosotros las leyes del Perú las protegen porque están amenazadas por eso es importante que nosotros también las protejamos un problema es que las pescan por accidente pero pero lo que les afecta más de nuestras actividades es la basura que arrojamos al mar por ejemplo el plástico lo confunde como alimento se lo come y se muere tenemos que evitar que eso pase Juana dice me perdí ¿qué cosa les afectaba además de la basura? Edwin dice que las pescan por accidente ¿qué capacidad de comprensión oral se evidencia principalmente en la intervención de Edwin? a inferir el significado del texto oral b recuperar información del texto oral c reflexiona sobre el contenido del texto oral Maestra Rosimar está hablando su audio no se le escucha muy bien Maestra Maestra ¿ahora me escucha? Ahora sí Maestra Maestra la B porque se apagó su audio lo que menciona en el texto está escrito está explícito por eso digo que es la B porque está recuperando la información la B la alternativa B porque la respuesta está literalmente en el texto me perdí ¿qué cosa les afecta además de la basura? y Edwin dice que las pescan por accidente y acá dice que las pescan por accidente entonces la respuesta está literalmente ¿qué está haciendo el estudiante? está recuperando información del texto oral eso es lo que está haciendo el estudiante por acá nos vamos los estudiantes de primer grado se encuentran interactuando con diversos textos literarios en esta oportunidad la docente les ha propuesto leer el siguiente poema travesuras una ovejita de blanca lana como avioncito quería volar mueve patitas salta que salta hasta el suelo vino a parar entonces quiso ser cocodrilo y sobre el suelo se arrastra ya ¿cómo se puso nuestra ovejita? ahora su mami se va a asustar durante el intercambio de ideas sobre el poema varios estudiantes realizan algunos comentarios a continuación se presentan los comentarios de tres estudiantes Aldana esta es la historia de una ovejita que le gustaba imitar vea mi mamá me contó una historia en la que las ovejitas podían volar como los pájaros Carla dice esta letra de aquí señalando el título travesuras está más oscura porque es el título ¿no? ¿qué estudiante ha deducido información implícita del poema? ¿qué estudiante ha deducido la información implícita del poema? Aldana Aldana Bea o Carla Aldana Aldana ¿cierto? por eso dice Aldana esta es la historia de una ovejita que le gusta imitar y claramente lo dice Aldana Bea dice mi mamá me contó una historia en la que las ovejitas podían volar básicamente no está relacionándole con el texto simplemente dice que es una ovejita que podía volar le contó la historia Carla dice estas letras de aquí señalando el título travesuras están más oscuras porque es el título no simplemente está repitiendo lo que está en el título por lo tanto la alternativa correcta es de Aldana porque Aldana está simplemente deduciendo la información implícita del poema no se encuentra literalmente en el texto muy bien maestras ahí nos vamos al último el último para terminar nos vamos acá la docente busca que los estudiantes reflexionen sobre la función que cumple los dibujos en el poema ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? recordamos que nos dice quiero que reflexionen sobre la función que cumplen los dibujos en el poema a pedirle que indiquen a qué estrofas del poema corresponden los dibujos de la ovejita b pedirle que expliquen cómo cambiarían su lectura del poema si estuvieran sin los dibujos de la ovejita c pedirles que comenten en qué se parecen los dibujos de la ovejita del poema o de las ovejas que ellos han visto la b le hace reflexionar la c la b le hace reflexionar la c la b quiero que los estudiantes reflexionen sobre la función que cumplen los dibujos en el poema la c la b la b a dice pedir que indiquen a qué estrofas del poema corresponden los dibujos de la ovejita eso me ayudará a reflexionar no no seguimos b pedirles que expliquen cómo cambiarían su lectura del poema si estuviera sin los dibujos de la ovejita quiero que reflexionen ¿verdad? ¿le llevará a reflexionar la b? sí la c dice pedirle que comenten ¿en qué se parecen los dibujos de la ovejita del poema a las ovejas que ellos han visto? esa les va a ser ¿en qué se parece? ¿qué se parece? sí sí la docente busca que los estudiantes reflexionen sobre la función que cumplen los dibujos en el poema sobre la función que cumplen los dibujos en el poema ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más adecuada? la función que cumplen los dibujos en la alternativa C ya descarto la A no va me quedo con la B y la C en la alternativa C le dice pedile que comente ¿en qué se parecen los dibujos de la ovejita del poema y las ovejas que ellos han visto? no no es me salgo del tema ¿verdad? me salgo estoy haciendo simplemente una comparación dibujos del poema y la experiencia que ellos tienen de que conocen una ovejita pero yo me centro en la alternativa B le digo pedile explícame ¿cómo cambiaría su lectura del poema? porque a eso está apuntando si estuvieran sin los dibujos del ovejito sí ahí va a reflexionar va a reflexionar muy bien entonces la alternativa correcta es la letra B vamos muy bien maestra nos quedamos hasta acá ha sido un gusto trabajar con cada uno de ustedes nos vemos el próximo sábado estamos empezando puntual maestras maestros puntual para seguir compartiendo y el otro sábado vamos a trabajar las dos competencias el lee y el produce gracias estaba muy interesante va a poner un video lo va a poner el video sí ahí les van a pasar ahí está grabando el maestro César ahí les va a compartir luego el video gracias 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 a ustedes hasta el sábado gracias buenas noches hasta el sábado buenas noches chau 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 chau